¿Cómo se salió? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto poder compartir nuevamente esta sesión. Correspondiente a nuestra tercera sesión del año. Bueno, aparte de ser un gusto, la verdad es un honor poder compartir este tiempo y esta sesión con los fundadores, literal, de lo que era la Sociedad de Ortopedia del Estado de Puebla, que después se convirtió en colegio de ortopedia del Estado de Puebla. El primer presidente de la Sociedad de Ortopedia del Estado de Puebla es el que nos va a hacer favor de abrir la sesión. Y el objetivo de esta sesión es precisamente como alguna vez el joven doctor Magriel Cruz me preguntaba que si antes no teníamos todos los recursos con los que contamos actualmente, cómo se hacía, ¿no? Cómo era el tratamiento de los pacientes y las patologías siempre existían. Y bueno, aquí la historia de las personas que literal les labraron la tierra para que los ahora maestros ya, jóvenes también, pero ya maestros en las subespecialidades, hayan tenido la oportunidad pues ya de estar encaminados y de tener muchas cosas resueltas. Por eso es que se intitula la historia del presente. Es decir, ¿qué hay atrás de lo que nosotros estamos viviendo actualmente y que les estamos ofreciendo a nuestros pacientes? El doctor Saúl Tlauel nos va a hacer favor de leer el acta de la sesión anterior. Por favor, doctor Tlauel. Buenas noches a todos los miembros de este colegio y a todos los que nos ven en la República Mexicana. Bueno, a continuación voy a leer el acta de la sesión del día 4 de febrero de 2022. El tema fue tratamiento vigente para las sesiones irreparables del mango rotador. Y tuvimos a los siguientes profesores. El doctor Alberto Guevara Álvarez nos presentó el tema de lesiones irreparables, abordaje artroscópico. Al doctor Inigo Verdalet Olmedo con el tema aumentación con la porción larga del tríceps. Al doctor José Antonio Manrique Ávila con el tema reconstrucción de la cápsula superior. Al doctor Pedro Peláez Dami con el tema transferencia tendinosa de trapezo inferior. Al doctor Álvaro Corino Castro con el tema de artroplastía invertida, hombro en la artroplastía inicial del manguito, en las lesiones del manguito. Cada ponente nos presentó las técnicas quirúrgicas de acuerdo al tema que nos presentó. Y nos presentaron algunos casos clínicos con muy buenos resultados sobre la reparación de este tipo de lesiones. A continuación doy la palabra al doctor René Bermúdez Jique, presidente del colegio. Doctor René. Gracias, doctor Tláhuac. Bueno, continuando con la sesión en asuntos generales. Es de mucho gusto poder comentarles a ustedes que el viernes pasado, viernes y sábado, tuvimos el primer curso teórico práctico, en este caso de prótesis navegada. Y tuvimos la fortuna de poder firmar un convenio de trabajo junto con la Academia School Up, los cuales fue auspiciada y avalada por el comisario del Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla, doctor Rodolfo Barragán, y por el representante legal que fue el doctor Miguel Vivanco. Este curso es el primero en su tipo, ya que constó de tres fases. La primera fue de un curso en línea. Si lo aprobaban, entonces, bueno, pasaban al curso teórico con SoftBone para poder aprender a hacer y a manejar el navegador. Y al día siguiente, después de hacer el curso teórico práctico, entonces se hizo el curso en espécimen vivo, es decir, una cirugía en vivo. Realmente fue todo un acontecimiento porque estuvo avalado por el Consejo Mexicano de Ortopedia, y las personas que acreditaron el curso recibieron seis puntos por haber asistido y haber completado todas las fases. Este es uno de los de las primeras tipos de sesiones con apoyo de una academia, y es muy factible que en breve tengamos una segunda sesión de este tipo teórico práctico, y se está pensando en hacerlo esta vez en cadera. Por otro lado, es muy importante recordarles que la semana que entra vamos a tener el Congreso Regional de la Zona Suroeste, los días 10, 11 y 12 de mayo, donde el Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla, pues, es uno de los participantes, a todos los colegiados, ojalá que nos puedan acompañar y puedan estar con nosotros. El Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla tiene profesores en este curso. Muchas gracias a los profesores por haber aceptado esa invitación y poder participar con todos. Y vamos a iniciar la sesión. El coordinador de la sesión va a ser el doctor Juan Domingo Leiva Rendón. Él hizo Traumatología y Ortopedia en el Centro Médico Nacional de Seguro Social. Es miembro activo de la CMOT y de la FEMECOT. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Caderas. Es expresidente de la Sociedad de Ortopedia del Estado de Puebla y miembro emérito del Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla. Es jubilado del IMSS Puebla y hace su práctica privada en el Hospital Cristos Mugersa de Puebla. Cabe la pena mencionar que quien nos dio el hospital sede para poder hacer nuestro primer curso taller fue precisamente el Hospital Cristos Mugersa. Muy agradecidos por todas sus atenciones. Doctor Leiva, si es tan amable de iniciar la presentación de nuestro primer ponente. Sí, claro. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta fecha tan memorable. Debemos agradecer a Dios que nos dé la oportunidad de estar acá y le damos una oración por nuestros compañeros que ya no están. Los que se han ido antes también, ya es un buen número por razones de la vida. Esta ocasión vamos a tratar un tema muy especial porque se remonta a tiempos pasados en donde no había los juguetes que ahora hay y que todo hacen aparentemente más fácil. Este es el grupo de profesores con los que contamos esta noche. Los tres primeros de la foto son miembros fundadores de nuestra sociedad actualmente colegio y los dos que aparecemos después, pues llegamos algunos años después. Es una honra para mí contar con su amistad y estar integrado a este grupo. Entrando en materia, nuestro primer profesor de esta noche es el doctor Félix Villagrán Ruiz de la Peña. Él hizo la residencia en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico. Es miembro fundador y miembro emérito del Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla. Fue nuestro primer presidente. Es miembro emérito del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Es fundador y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. Es miembro de AMSICO. Es actualmente ortopedista y traumatólogo del Hospital Beneficio Española de Puebla. Y por si fuera poco, le quedan muchas baterías. Es profesor de la materia de ortopedia y traumatología en Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac, Campos Puebla. Él nos va a presentar su plática. ¿Y cómo lo hacían? Es una pregunta que surgió. Y, pues, adelante, doctor Villagrán, si nos hace favor. Ok. Buenas noches. Buenas noches a todos. Agradezco al Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla la invitación para participar en esta sesión. Y cuando el doctor Bermúdez me hizo la invitación a finales del año pasado para participar, me hizo directamente esta pregunta. ¿Y cómo lo hacían? Y, pues, basado en eso fue que empecé a recolectar datos para tratar de hacerles a ustedes una recopilación en orden cronológico de mi quehacer ortopédico aquí en la ciudad y en el Estado de Puebla a partir del año de 1971, que fue cuando llegué a la ciudad de Puebla después de haber terminado la residencia de Ortopedia y Traumatología. Antes que nada, quiero hacer un reconocimiento a estos médicos que fueron los que yo encontré cuando llegué a la ciudad de Puebla. Estos ortopedistas eran los que había en el Estado y en la ciudad de Puebla. Y gracias a la ayuda de ellos, al apoyo y a las enseñanzas de él, fue que empecé a hacer mi desarrollo ortopédico aquí en la ciudad de Puebla. O sea, prácticamente ya todos no están con nosotros, solo el doctor José Sánchez Tapia y algunos otros son los que están presentes, pero todos los demás, pues, ya se han ido. En el año 1972, quiero hacer la aclaración de que en esa época no se operaba ni columna ni cadera en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los pacientes de columna y de cadera se iban a la Ciudad de México y fue hasta que llegué yo al año siguiente de que llegué, que empezamos a retener a todos esos pacientes y empezamos a operarlos aquí en el Hospital de Especialidades del Seguro Social. En 1972 empecé a operar la columna cervical con la técnica y con la filosofía de Cloward y también utilizando la técnica de Smith Robinson para hacer fusiones más largas. Aquí pueden ver un injerto circular en un caso. Aquí se puede ver dónde está situado el injerto circular. Y en fusiones más largas utilizábamos el injerto rectangular según la técnica de Smith Robinson. Esto es lo que hacíamos. Por supuesto que no teníamos ni el instrumental. Teníamos que improvisar el instrumental para poder hacer las horadaciones en las vértebras cervicales por vía anterior. En el año 1973, de acuerdo a los criterios de Wiltson, empecé a hacer las artrodesis posterolaterales con la técnica que él había descrito unos años antes, que consistía en sacar injertos de la cresta y sembrarlos a los lados de la columna. Aquí pueden ver un caso de una fusión de dos niveles. Aquí un caso de una fusión humosacra perfectamente lograda al año de posoperatorio. Y bueno, logramos, logré conseguir algunas radiografías antiguas. Esta es una supervivencia de 18 años después de una artrodesis. Vean ustedes la fusión conseguida a los lados de la columna. Y este caso que logré recuperar también después de tratar de localizar a la paciente con una fusión humosacra de 46 años. Esta radiografía la tomé el año pasado de la paciente que todavía anda circulando. Por ahí pueden ver que ya el segmento siguiente se está desplazando por la enfermedad que ahora conocemos como del disco subrayacente cuando hay una fusión más abajo. En el año de 1974, después de aprender y entender y tratar de comprender los preceptos de Powell, empezamos a hacer las osteotomías pélvicas y femorales para tratar las secuelas de la displasia de cadera y también para prevenir la coxartrosis. Aquí pueden ver una osteotomía balizante, aquí una osteotomía balizante y también osteotomías del extremo distal del fémur para tratar de corregir las deformidades angulares de la rodilla y las artrosis de los compartimentos, sobre todo lateral de la rodilla. También hicimos osteotomías de pelvis, aquí pueden ver un caso de un Chiari ya operado, ya consolidado y aquí un Chiari también en evolución, la osteotomía de Chiari a los cuatro meses como se está consiguiendo y la combinábamos a veces con osteotomías del extremo proximal del fémur, como en este caso de un Chiari con una osteotomía balizante flexora de la cadera, aquí otro caso recién operado, apenas se está viendo la consolidación de una combinación de una osteotomía balizante con una osteotomía de Chiari para dar cobertura a la cabeza femoral. La osteotomía de Damon Houston que pueden ver acá, pues fue un recurso que teníamos para tratar muchas también de los problemas de consolidación de las fracturas del extremo proximal del fémur. En 1975 tuve la oportunidad de ir a la clínica Mayo con el doctor Coventry para aprender a colocar las prótesis de cadera, en esa época solo se colocaban las prótesis de Chanley por el doctor Marco Antonio Lascano aquí en nuestra república. Y esta es la prótesis de Chanley, la que se conoce como bastabor de banana, aquí les muestro unos casos con supervivencia de 5, 7 y 9 años, aquí otros casos con supervivencia de 6, de 12 y de 15 años, esta paciente de 15 años iba perfectamente bien hasta que se fracturó la cadera, tuvo una fractura periprotésica por la que tuvimos que hacer el cambio de una revisión de esta prótesis de Chanley Muller. Aquí otro caso de 16 años, es decir, de supervivencia, ya que éramos bastante generosos en el cemento, no sabíamos todavía de la enfermedad del cemento y entonces colocábamos bastante cementos. Les voy a presentar algunos fragmentos de una película que hice en el año 1977 y que se presentó en el congreso de ortopedia para que veas cómo hacíamos la prótesis de cadera. Teníamos que hacer todo a mano prácticamente, es decir, tanto el rimado, solo teníamos una medida de rima, todo manual, una medida de copas y una medida de prótesis. Hicimos desde un principio tres orificios, uno hacia el buis, uno hacia el ilio y uno hacia el buis. Y bueno, vean que éramos muy, éramos muy generosos con el cemento. Aquí vean cómo se está haciendo ya la prueba de la prótesis y al final la colocación, perdón, de la prótesis y sus pruebas, así es como la introducíamos, y sus pruebas para checar que estuviera estable en todos los movimientos de la cadera. Vean que nuestros abordajes en esa época, en el 77, que se hizo esta película, eran muy grandes, muy amplios, porque así lo habíamos aprendido. Y ya con el tiempo, poco a poco, estuvimos haciendo más economía en estos abordajes. En el año de 1980, tuve la posibilidad, después de haber ido junto con el doctor Lucero a Suiza, de invitar al profesor Hans Willenegger, que es uno de los fundadores de AO Internacional, a que viniera a la ciudad de Puebla a enseñarnos los principios básicos de la osteosíntesis. En esa época, se apenas empezaba a entender qué era el concepto de consolidación primaria y de consolidación por compresión. Y se operaron algunos pacientes. Es una cirugía que se hizo en el Hospital de Especialidades del IMSS San José en 1980. Durante uno de estos cursos, es el profesor Willenegger entendiendo. Y aquí están algunos de los alumnos aprendiendo a colocar las placas. En esa época era una novedad, tanto el taladro neumático como todo esto. Es decir, no se tenía en todos lugares. Y pues estos cursos eran precisamente para aprender a utilizar el instrumental y hacer la técnica de la osteosíntesis por compresión. Aquí otra imagen. Aquí pueden ustedes ver al doctor Roberto Morales, papá del doctor Francisco Morales, director que fue del Hospital de Traumatología de aquí de Puebla. Este es el profesor Willenegger discutiendo un caso antes de operarlo en el Hospital de San José. Y así es como se venían todos los casos, se discutía primero. Este es otro doctor que vino de Suiza, que se llamaba Andreas Vogel, que después se quedó un tiempo a vivir en México y a ejercer su práctica. En el año de 1982, el 12 de febrero, un grupo de ortopedistas fundamos la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Puebla. Este es el primer escudo que tuvo la sociedad. Y al año siguiente, en julio del 83, la protocolicé ante notario público. Hay que hacer notar que el notario, cuando supo de qué se trataba nuestra sociedad, pues no cobró, no cobró honorarios. Ya quisiéramos que muchos notarios ahora hicieran lo mismo. Pero bueno, esto es algo que es una historia de nuestra sociedad simplemente. Los fundadores de la sociedad son los médicos que aparecen ahora. Es decir, en esta diapositiva pueden ver ustedes que muchos todavía estamos aquí presentes. Hay algunos otros que ya se nos adelantaron. Pero este grupo de 23 ortopedistas fuimos los que le dimos la forma y la fundación a la Sociedad Mexicana. Digo, perdón, a la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Puebla. Aquí hay una foto que logré rescatar de esos tiempos. Se puede identificar al doctor Galindo, al doctor Abarca, al doctor Rafael Mendívil, que ya no está con nosotros, a un servidor, el doctor Toledo, el hijo del doctor Maldonado Urbi, el doctor Roberto León Valle, el doctor Rolando Olivera Arruel y el doctor Lucero. Disculpen la calidad de las fotos, pero pues son fotos de hace muchos años que costó mucho trabajo digitalizar para poder tener la posibilidad de presentárselas a ustedes. En el año de 1982 tuve el grandísimo privilegio de poder hacer un reimplante de extremidad a un obrero en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este caso fue un caso que se conoció nacional e internacionalmente, afortunadamente, y fue el resultado de haber practicado. Habíamos tenido un caso primero que falló, un caso de un reimplante de mano que no se logró. Pero este reimplante de extremidad sí se pudo lograr y fue un éxito. Esto se dio a conocer en toda la república. Este es el paciente con su brazo ya reimplantado, es decir, después de la cirugía. Esto se dio a conocer en muchas partes y nos dio mucho gusto que se conociera que en el Instituto Mexicano del Seguro Social de aquella época se podían hacer estas cirugías. Claro que no teníamos el instrumental, ni las lupas, ni nada de lo que se tiene ahora. O sea, practicábamos en esa época suturando vasos de placenta para ir teniendo un adiestramiento en cómo hacer las suturas, cómo hacer los nudos, suturas milimétricas. Pero era lo que teníamos y fue lo que pudimos lograr en ese año. En 1983 empecé a hacer las osteotomías de valguización tibial de acuerdo a los criterios del profesor Maquette. Estas son fotografías del profesor Maquette cuando vino a Guadalajara a presentarnos sus experiencias. Aquí pueden localizar, bueno, pueden ver al doctor Flor Rueda, al doctor Aquino, al doctor Gustavo Lucero, que ya no está con nosotros, y un servidor cuando vino este profesor. Estas osteotomías, que eran osteotomías convexo-cóncavas con avance de la tuberosidad tibial, pues daban buen resultado. Vean este caso que les presento, que pude rescatar. Se iniciaba una gonartrosis en varo de la rodilla derecha. Este es el posoperatorio. Vean la osteotomía circular convexo-cóncava, sostenida con un fijador externo. A las ocho semanas la teníamos ya consolidada. A las diez semanas ya sin el fijador. Vean el avance que se hacía de la tuberosidad anterior de la tibia para aliviar a la articulación femoropatilar. Y vean este caso a doce años. Después es el mismo caso, a doce años. Vean que se ha conservado el componente, el espacio femorotibial medial, afortunadamente. Logré rescatar algunos otros casos. Este caso tenía catorce años de posoperatorio después de una osteotomía. Ahí está la huella de la osteotomía. Y pues logramos hacer sobrevivir esta rodilla catorce años hasta la necesidad ya de poner una prótesis total de rodilla posteriormente. Este caso que logré encontrar con más antigüedad es un caso de una supervivencia de una osteotomía. Ya no se nota dónde está, dónde se hizo la osteotomía convexo-cóncava. Pero vean, todavía se ve dónde se hizo la osteotomía, que siempre se tenía que hacer el peroné para lograr la movilización en valgo de la tibia. Y vean que a 22 años esta rodilla ha sobrevivido. El paciente ahora camina con su rodilla. Todavía esta radiografía la tomé a finales del año pasado. Y pues el paciente no desea ninguna otra cirugía porque está bien con el resultado que se obtuvo hasta ahorita. Quién sabe en unos dos o tres años después. En 1985 organizé junto con la Sociedad Mexicana de Ortopedia la treceava Jornada Nacional de Ortopedia de la Sociedad Mexicana de Ortopedia aquí en Puebla. Ese fue un éxito, fue uno de los primeros grandes congresos que hubo aquí. Y tuvimos un remanente de dos millones de pesos de esa época. Desafortunadamente, bueno, con esos dos millones de pesos creamos un fideicomiso para investigación y fomento de actividades ortopédicas. Y bueno, esta carita está así porque desafortunadamente, por razones que no vale la pena discutir ahora, ese fideicomiso se perdió y pues no se pudo aplicar. Hubo cambios de desaparición de bancos, en fin, bueno, lo que sea. En 1987 organicé el primer curso internacional de actualización en cirugía de cadera junto con este impresionante grupo de compañeros muy vigorosos que me ayudaron a organizar. Fue ese comité organizador, es el doctor Toledo, el doctor Salas que ya partió, el doctor Galindo y el doctor Rueda. Estamos planeando el desarrollo de este curso. Y este curso y otro que hicimos más adelante fueron el antecedente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. Aquí fue la primera vez que se invitaron a profesores nacionales y extranjeros. Este es cuando se inauguró el curso. Aquí pueden ver a Fernando de la Huerta, Carlos Rueda, el doctor Enrique Queipo de Llano que vino de Málaga, el doctor Jesús Simiscos que vino de Pamplona, de Navarra, donde habíamos estado durante una temporada, el doctor Gustavo Lucero que aquí está asomándose por atrás. Habíamos estado con ellos. Y aquí está el doctor Toledo, a él no lo identifico en la fotografía. Aquí tienen un panel de ese curso. El doctor Domínguez Barranco, que ya no está con nosotros. Fernando de la Huerta, el doctor Lascano, que tampoco ya está. El doctor José Ortega Domínguez, el doctor Imiscos. El doctor Ruiz Reyes, padre del doctor Alejandro Ruiz Arguelles. Él fue el que inauguró nuestro curso. El doctor Enrique Queipo de Llano, el doctor Turner que vino del Hospital de Cirugía Especial de Nueva York a nuestro curso. El doctor Alaniz junto y un servidor durante el desarrollo. En 1990 repetimos el curso, hicimos el segundo curso internacional y también tuvimos profesores muy, muy, muy especiales, como el doctor Cabanela, Miguel Cabanela, que ven ustedes aquí, que está recibiendo su reconocimiento de parte del doctor Abarca. Y, bueno, tuvimos profesores en estos cursos mexicanos muy, muy renombrados, como estos que les estoy mostrando. Y también tuvimos profesores internacionales de Italia, de Estados Unidos y de España. El doctor Lorenzo Espotorno estuvo con nosotros. Él fue el diseñador de la prótesis de Espotorno, que muchos pusimos durante mucho tiempo. Y de España estuvieron el doctor Iniscos, el doctor Enrique Queipo, el doctor Turner, James Turner, del Hospital de Especialidad de Cirugía Especial de Nueva York y el doctor Romagnoli de Italia. Entonces, eran cursos internacionales de mucho éxito. Y esto, pues quiero decirles, nos queda el recuerdo de que estos cursos que hicimos fueron lo que más tarde se consideró como la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Cirugía de Cadera. Aquí hay otras fotos. El doctor Ortega, el doctor de la Huerta, Armando Flores, que todos ustedes conocen, el doctor Turner y el doctor Lascano, que fue el primero que puso las prótesis de cadera en México después de haber estado con el profesor Charlie en Inglaterra. Y hasta aquí es mi presentación. Quiero terminar mi presentación con este pensamiento que escuché de un doctor inglés, el doctor Apley, que estuvo en algún congreso acá. Cuando termines de realizar cualquier procedimiento quirúrgico, piensa que posiblemente en ese momento, en alguna otra parte del mundo, otro cirujano acaba de realizar el mismo procedimiento que tú hiciste, pero más rápido y mejor que tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación. Ahora voy a tener el gusto de presentarles a un gran colega, un gran amigo, el doctor Carlos Ricardo Rueda Alvarado, conocido por muchas generaciones, por mucha, mucha gente. Muchos de nosotros lo tenemos en una alta estima. Él es profesor y organizador de cursos de la especialidad en las últimas dos décadas. Es médico del sector salud con especialidad en la traumatología y ortopedia desde 1983. Es profesor titular y adjunto del programa de residentes de la especialidad del IMSS en el estado de Puebla. Es coordinador en el departamento de posgrado de la Benedicta Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro fundador de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Puebla, actualmente Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla. Es miembro de AMSICO y de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. Es director de exámenes de certificación del Consejo Mexicano de Ortopedia. director médico de Cruz Roja en Puebla. Fue también director médico fundador del Hospital de Ortopedia y Traumatología del sector salud en el estado de Puebla. Y también debo mencionar que es médico jubilado del IMSS por años de servicio. El doctor nos va a hacer el favor de platicar. Es continuando con la temática de cómo, cuándo y con qué. Doctor Rueda, si me hace el favor. Doctor Rueda, si me hace el favor. Y la invitación, igual que con el doctor Félix Villagrán, la invitación de nuestro querido presidente, el doctor René Bermúdez Hickey, fue, y cómo le hacían, que les interesa mucho que sepa saber, cómo le hacíamos y con qué y cómo practicábamos la ortopedia. Entonces me puse a pensar que para ejercer y practicar la medicina se requiere de la libertad para obtener el conocimiento claro y preciso, con un fundamento esencial que es el bienestar del ser humano. Recordemos que somos médicos y que atendemos seres humanos y que debemos de estar pendientes de su salud. con quien realicé mis inquietudes más grandes que fueron la promovación y la propagación y la actualización de los conocimientos en la ortopedia. Llegué en 1983 a esta ciudad, procedente del hospital Magdalena de la Salina, el hospital de ortopedia, y solicité el cambio a la ciudad de Puebla una vez que llegué de Europa después de terminar un posgrado. Y me encontré con mis mejores amigos, actualidad, Félix Villagrán, nombro a algunos, Ricardo Toledo, José Abarca, Alfonso Domínguez Barranco, Julio Galindo, Gustavo Luceros, que en paz descanse, Roberto León Valle, Ricardo Anaya Flores, Gilberto Corona, por nombrar a unos. Así fue como nos enfocamos a la organización de cursos porque la zona de influencia del hospital de especialidades a donde me integré al servicio de cirugía de columna y cadera, así estaba dividido. La otra parte de la especialidad estaba en el hospital general. de San Alejandro. Entonces, nos dimos a la formación de cursos básicos en traumatología únicamente para que las referencias y contrarreferencias nos llegaran con un diagnóstico más acertado, porque nuestra área de influencia de la especialidad en ese entonces era muy amplia. Era Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz. Y teníamos esas siete entidades que teníamos que ver cómo las podíamos atender de las patológicas. Eso me motivó a mí, y gracias a Dios tuve la inquietud de conformarme con estos amigos para hacer el curso internacional de cirugía cadera. Después hicimos el segundo curso de cadera y con eso fuimos los promotores de la especialidad. Más antes, quiero en un momento les platico cómo se fundó Ameca. Entonces aquí estamos viendo cómo promocionábamos en los periódicos, cómo íbamos en ese entonces a los programas de televisión a promocionar nuestros cursos, que afortunadamente tuvimos un gran éxito en la formación y organización. Hicimos un homenaje. Aquí estamos viendo que en el segundo año de la gestión del doctor Villagrán se organizó un homenaje a nuestros antecesores fundadores de la Sociedad de Ortopedia. Ya el doctor Villagrán hizo un recuento muy, muy concreto de cada uno de ellos que tenemos en muy, muy, muy grato recuerdo a esa sociedad de entonces. Tuve la oportunidad de establecer contacto con otros servicios de cirugía de columna y pude organizar el primer curso de avances en cirugía de columna en homenaje a Peón Vidales, donde vino el doctor a darnos las pormenores de los adelantos que tuvieron en ese entonces que el doctor Luque vino y nos regañó porque teníamos una sala de exposición enormemente llena de equipos para la fijación transpedicular. Y el curso fue básicamente para que conociéramos cómo hacíamos y cómo practicábamos y cómo nos adiestrábamos en la estabilización segmentaria que promocionaban los tornillos transpediculares. Así, a MECRA en 1986-88 se fundó porque así como vieron en los cursos cuando las osteotomías curviplanas de la tibia íbamos a los cursos con mucha frecuencia a la ciudad de Guadalajara y de ahí se nació la inquietud y se formó a MECRA con los 17 socios estatal. Posteriormente, después de los cursos que hicimos, vino la fundación de AMSICO y la fundación de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Cadera. El segundo curso de columna lo hicimos en homenaje a Jack Cénegas, el promotor del recalibraje, el promotor de la estabilización segmentaria fija y dinámica, el promotor de grandes cosas en la cirugía de la columna vertebral. Y así hicimos ese homenaje a Jack Cénegas en donde nos visitó también Eduardo Luque, ya no nos criticaba tanto porque ya era una promoción grande en cuanto a la actividad profesional en la cirugía de columna vertebral. Aquí está Félix Villagrán, yo con el doctor Cénegas, mi querido amigo Teurel con el doctor Cénegas, Alejandro Reyes, un compañero de Guadalajara, suplicando a Dios que nos dé la ilusión para tenerlo. Y aquí está nuestro organizador, el doctor Juan Domingo Leiva y el doctor Mario Dorández. ¿Dónde realicé mis actividades profesionales? Como les digo, llegué aquí en 1987 la organización de la residencia en el Hospital de Especialidades del IMSS Puebla. Aquí vemos algunos como Teurel que eran de la primera generación, eran siete creo de ese entonces y fui profesor titular del curso de la especialidad en el hospital de diez generaciones aproximadamente. Nos cambiamos al hospital de trauma, aquí estamos con nuestro amigo que ya nos abandonó, residentes como Pacheco de la primera generación, la segunda generación, el doctor Sánchez Tapia que tuve la fortuna de ser compañero de él, de los nuevos, el bombón y Paolo, aquí están, esto es lo que hacía que fuera más agradable el tiempo de encierro en la residencia de la especialidad. Y bueno, esa inquietud que tuve y esa convivencia con las sociedades afines que tuvimos me llevó a tener la inquietud para que nos formara un grupo y nos fuéramos a Kurgam, a la Siberia rusa, a ver al doctor Ilizarro que después vino a Guadalajara, aquí estamos en Guadalajara, a Drot Paley que estaba como residente en ese entonces que estuvimos allá, este es el hospital de Kurgam y Drot Paley estaba como residente aprendiendo todo y después todos sus conocimientos los aplicó en el programa de fijación de Depuy. Aquí el doctor Oganosian también nos visitó en Puebla, el doctor Castagman para nombrar unos, aquí está el doctor Oganosian y este es el primer curso que hicimos en la ciudad de Puebla en la sala auditorio de San San Javier, lo que era la penitenciaría anteriormente. Bueno, pues me apliqué a pesar de que tenía yo un jefe que se enojaba porque operaba yo cosas que no fueran de columna y de cadera, pero pues era medio terquesito yo y entonces pues este cuate que se cayó de moto y que es una de mis pasiones con un acortamiento de 6 centímetros pues le puse un fijador y lo alargué y le corregí la deformidad que tenía, es un muchacho de 16 años en ese entonces, este es un chamaquito de 7, 8 años que lo atropellaron en San Francisco Teotimihuacan y llegó a la Cruz Roja, este lo operé en la Cruz Roja con una deficiencia de 6 centímetros en la derecha y de 8 centímetros en la izquierda y bueno, lo alargamos hasta que llegó a estar bien. Aquí tenemos al doctor el chinito tan sin embargo Sánchez de la Vega que ahora está en Baja California y me acaba de hablar para decirme que hace 4 días cumplía 32 años de haber estado por aquí y de haber iniciado la ortopedia pues le dije qué bueno porque yo cumplí 45. Y así hacía yo las correcciones de deformidades. Esta es una luxación inveterada radiocubital proximal entonces le colocaba un fijador con un extensor y le hacía yo un alargamiento del cúbito para que el radio se aproximara y se procesionara en el sitio anatómico para que pudiera ejercer bien la pronosupinación este individuo de 8 años. Así también en cirugías fallidas de pie quinovaro también poníamos puse este fijador para hacer la corrección adecuada de la deformidad. Claro esto nos llevó aproximadamente entre 6 y 8 meses para poder quitarle el fijador. La deformidad se corrigió quedó un pie ambulatorio pie con tobillo normal con las alineaciones pero con la deformidad propia del antepie. Esta mujer fue la que nos conectaba con los con la televisión en México con Saldaña cuando íbamos a promocionar los cursos de cadera porque su hermano era el coordinador del programa y este otro con secuelas de polio que le tuvieron que alargar la extremidad para compensar. Son secuelas de poliomielitis en los dos casos. También tuve la oportunidad de hacer cirugía en nuestros acondroplásicos que llegaban al hospital de traumatología y algunos que tenían derecho al seguro y los veía yo en lo privado los llevaba yo porque la verdad es muy tardado esto es muy largo con este individuo nos tardamos casi 3 años en poder alargar 4 30 centímetros en la tibia si ustedes ven aquí empezamos la distancia de aquí a acá y la distancia que tenemos de aquí a acá con una consolidación y una corticalización adecuada de la tibia bilateral y así pasábamos al fémur y le alargábamos en forma simultánea igualmente nunca quise hacerlo unitario siempre bilateral para poder compensarlo y este muchachito se quejaba de que no alcanzaba el triciclo y lo alargamos 70 centímetros también hicimos como tuvimos experiencia y prácticas en cirugía microvascular sobre todo de vasos tuvimos la oportunidad de colocar nuestros fijadores recurrir y quitar todos los tejidos necróticos salvar las arterias adecuadas y hacer una toma y aplicación de injertos libres vascularizados tanto simples como compuestos que llevaban hueso también hicimos reimplantaciones de dedos traumáticos como en este caso aquí vemos cómo hicimos la revascularización de los mismos y de estos tres cuatro se salvaron tres dos uno tuvo necrosis afortunadamente el pulgar no tuvo ningún problema también hicimos un reimplante de una de una muñeca aquí lo estamos viendo también con una revascularización microscópica todo esto lo hice desde el 86 en el hospital de especialidades no lo hacía yo solo lo hacía yo con Carlos Olvera que además de ser mi socio y amigo pues es un excelente médico reconstructor micro vascular bueno aquí el ego no me deja bueno por los trabajos que presenté durante mi vida profesional fue este es uno de ellos en 1993 el trabajo que ganó el segundo lugar en el consejo en el congreso fue la reconstrucción del ligamento peronés tragalino utilizando corión de piel una técnica personal y afortunadamente no he tenido ningún problema con ella mientras las practico también algo que me deja una satisfacción enorme porque cuando inauguramos el hospital de traumatología en en el seguro social pues yo era jefe del servicio de urgencias y ahí pues llegaban muchos de la tercera de la cuarta y de la quinta edad con problemas de fracturas de cadera y la verdad hospitalizarlo para que lo operen tres, cuatro, cinco días o ya no lo operen pues ahí en urgencias diseñé el programa para tratar este tipo de fracturas bases cervicales intertrocantericas con clavos cóndilos cefálicos de cuncher se mete el clavo primero se reduce la fractura en una mesa de reducción después se pone una guía se mete el clavo y luego se fija y se sutura la herida y les va muy bien tratamos como como 70 pacientes y digo tratamos como porque se acabaron los clavos y jamás nos los repusieron este es un trabajo que llevé por invitación de la sociedad española al congreso en Sevilla en el 2005 y era lo que hacíamos o lo que yo hacía en el departamento de pediatría en los niños escolióticos entre 4 y 12 años los abordaba transtorácico retroperleural y abordaba yo la columna y resecaba yo los discos intervertebrales de varios niveles de 4 a 5 niveles seccionando el ligamento común vertebral anterior y el ligamento común vertebral posterior les colocaba una barra larga sobredimensionada con cerclajes no a presión sino con corrección suficiente para que el niño pudiera crecer durante el tiempo que tuviera todavía esa capacidad y no quedaran con deformidades esto es algo que les comento estas dos radiografías son de un individuo que operé hace 25 años en el hospital de traumatología él tenía aquí en este entonces 17 años jugador de fútbol con una escoliosis de 48 grados y leí puse una barra también una barra libre corrigiendo la deformidad bueno hace dos años en el 2021 a principios a finales del 2020 empezando con noviembre del 2020 su primita con 54 grados de angulación torácica pues la operé en el ángeles y le hicimos una corrección con 14 tornillos de cada lado y quedó perfectamente y no le hice el abordaje torácico como lo hacíamos anteriormente es la evolución que va teniendo la técnica así vemos este trabajo que también por invitación de la universidad de ortopedia de de Colombia en un congreso de columna en Medellín en 1999 llevé los resultados que antes entonces llevaba con instrumentación transpedicular dinámica y nucleotomías y recalibrajes de los de los forámenes y una protección con los con el COFLEX este es el resultado que tenemos en cuanto a la movilidad afortunadamente he tenido buenos resultados lo que decía Félix como hacíamos la columna antes ahora ponemos ya este elementos de separación intersomática que ya llevan su fijación autónoma y nos queda una fijación muy sana y muy anatómica esto en los lesiones ligamentarias severas podíamos hacer cerclajes con alambre eso es lo que teníamos y evitamos poner placas y claro ahora el boom de las prótesis hay que tener mucho cuidado porque tienen su indicación precisa y deben de ajustarse a ella y como decía no pero no este Luque no hay que caer en la mercadotecnia por favor tenemos que ser libres para pensar qué es lo que le corresponde a nuestro paciente según su estado de lesión que tenga fui delegado del consejo de ortopedia fui presidente y generador del examen de certificación para la especialidad el 18 y 19 de febrero del 98 y profesor y coordinador de los residentes de los hospitales ante la universidad autónoma de Puebla y soy instructor del curso más agradable y más divertido que es el ATLS y bueno por supuesto aquí además de todo esto que digo ahí quiero decirles que presentamos perdón ya me fui hice la presentación del libro de infecciones óseas de mi amigo Fernando Corchero Rosas hicimos hay que regresarse la presentación del libro de Fernando Corchero Rosas el nombramiento de miembro honorario de la de la sociedad al doctor Antonio Miladot Pericé y miembro fundador del de la sociedad todavía porque era presidente Mario Dorantes del doctor Pisani así mismo fui homenajeado en un congreso de cirugía del plexo brachial en donde estoy con mi familia con el diploma que me otorgaron y bueno desde 1917 ya soy fellow del American College Terminando soy miembro del cuerpo de gobierno del UMAE de trauma del Instituto Mexicano del Seguro Social y todo por la parte patronal hicimos el curso de cirugía de columna percutáneo hice mis organizadores del cuerpo de gobierno del hospital de traumatología de ortopedia y aquí como director del hospital de la Cruz Roja en Puebla bueno pues los maestros más que ninguna clase de ser humano son los guardianes de la civilización un buen maestro se considera aquel que no oculta jamás durante su vida de enseñanza la verdad eso grábenselo no lo oculten y les presento mis grandes pasiones los amigos y la cumbre del pico de Orizaba mi motocicleta para viajar y ir a desayunar jabalí a pachuca aquí con Barragán y mi pasión es dar una vuelta a caballo cerca de la casa muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Rueda muy interesante todos sus comentarios y caray ya me vi en algunas fotos ya con razón mi pelo pinta canas carambas muchas cosas que han pasado muchos avances que hay en la actualidad pero es bueno que la gente joven se entere y conozca todo lo que ha pasado a través de los años para llegar hasta donde ahora ya se encuentran decía un colega un colega con tanto juguete que hay ahora todo parece más fácil pero con sus reservas de ley como hiciste el comentario no debemos ser víctimas de la mercadotecnia ni caer en modas todo debe ser razonado continuando con el programa les voy a presentar a otro gran amigo doctor Mario Dorante Rodríguez él es egresado del hospital español de México expresidente de nuestro colegio expresidente también de la sociedad médica del hospital de beneficio española de Puebla fue coordinador del servicio de trauma y ortopedia del hospital ángeles Puebla ha sido sinodal de exámenes de certificación del consejo mexicano de ortopedia es socio activo del colegio mexicano de ortopedia y traumatología hace desde 1988 socio de mérito de nuestro colegio y actualmente es cirujano ortopedista y traumatólogo adscrito al servicio del hospital ángeles Puebla él nos va a compartir un tema muy importante que es el fijador externo de Nailamid su diseño y su experiencia doctor dorante si nos hace favor como están buenas noches me escuchan si si se escucha bien mi plática es el fijador externo de Nailamid mi experiencia es un fijador que empecé en mi residencia en el hospital español no sé no sé te estamos viendo Mario pero las las imágenes de la plática no se están no no se están viendo a ver ahí ya se ve ahí ya se ve bueno la fijación externa desde la residencia les decía fue mi pasión fue mi trabajo final en la como residente y por el tiempo vamos a irnos que en la historia la historia es lo más importante en el pasado está la historia del futuro esta Malgain vamos a hablar que fue de los primeros que empezaron la fijación externa con esta garra de Malgain que con la que fijó la rótula una fractura de rótula ya tenía un desatornillador hexagonal que era muy muy importante Malgain también hace entre 1838 y 1840 imagínense fue el primero que empezó a hacer a fijar pero sin penetrar al hueso esta la que se ve a mano derecha perdí el cursor ahí lo ven es un cinturón que tenía un clavo pero no penetraba solo oprimía cuando el fragmento distal de la tibia en una fractura se iba anterior por la fuerza del cuadríceps lo estabilizaba ponía una férula posterior acolchada y así mantenía los pacientes Malgain vean el año en lo que lo hacía leviúf es importante porque fracturas diarficiarias de fémur les puso unas abrazaderas que desgraciadamente por el tipo de material fracasaban ya que eran de hierro y no las podía mantener mucho tiempo entonces pero fue el primero que ahora nosotros hacemos unos cerclajes tenemos unos cerclajes maravillosos de titanio y nada que ver con estas abrazaderas pero pues han pasado demasiados años gutzer es importante dentro de la historia la historia de la fijación es muy amplia muy extensa yo le hice un resumen y les voy a presentar lo que considera más importante él en en fémur puso este tipo de fijación pero no penetraba que ya penetraba la cortical la primera cortical solo la primera cortical pero su su fracaso consistió en que se rompían las puntas ya eran puntas cónicas como se ve en la imagen Alvin Lambott en 1902 imagínense de cuando estamos hablando fue el primero que hizo un fijador lineal y ya penetró al hueso ya un fijador real porque ya él puso clavos que penetraban las corticales del hueso y los alineaba con una varilla Gabriel Ilízarov amigo de de muchos de aquí de México aquí le estoy presentando yo estoy con Ilízarov era R3 cuando él vino a Guadalajara por primera vez lo trajo nuestro gran amigo Fernando de la Huerta él inicia sus trabajos sobre la biología ósea y sobre la regeneración de tejidos blandos la gran aportación de Ilízarov es que él descubrió cómo hacer transportes óseos cómo hacer crecer el hueso crecer los tejidos muchos de ustedes lo saben lo hacemos un milímetro diario con su tipo de fijadores que le vamos dando vuelta cuatro veces al día un cuarto de vuelta para completar la vuelta completa descubrió la circulación endóstica para que se basan los alargamientos realizando corticotomías en los huesos principalmente metafisiaria la corticotomía es el pionero es el pionero que le dio una rigidez al fijador rigidez al sistema y le dio una gran al fijador externo lo hizo rígido pero a la vez hizo muy estable sus corticotomías y sus transportes óseos fernando fernando de la huerta esto lo tengo de la lo saqué del acta ortopédica mexicana ahí está de donde tuve sus datos es un gran amigo de ilízar y él fue el que lo trajo aquí a a México fue el primer curso de fijación externa y elongaciones que fue en Guadalajara Jalisco en 1987 donde muchos de nosotros fuimos como ya lo nombró el doctor Carlos Rueda el doctor Félix Villagrán Pedraza y luego ellos hicieron fueron a visitarlo a Curgan pero Fernando de la Huerta lo quise nombrar porque realmente él fue el que nos metió mucho la inquietud también estuvimos en Cuba con el doctor Álvarez Cambras que hizo los cursos de fijación externa y ellos tenían una gran escuela con Ceballos Mesa un tipo un ortopedista muy importante vean su currículum de Fernando de la Huerta que ha formado más de 500 residentes como jefe de servicio y siempre ha sido división de la división de ortopedia en Centro Médico de Occidente yo vengo de padre maestro el doctor Leonardo Zamudio Villanueva desgraciadamente ya no está con nosotros pero tiene un currículum para mí impresionante Leonardo Zamudio Villanueva murió en 2013 fue de 17 sociedades médicas nacionales internacionales fue presidente de CICOT de 1990 1993 el primer de habla hispana como presidente de CICOT fue presidente del congreso del SLAW 87 trabajos publicados más de 52 conferencias 13 libros tiene 45 mil expedientes de primera vez y tiene registradas 20 mil cirugías eso está también su semblanza en la acta ortopédica mexicana 2007 que la habló muy bien de sus mejores amigos el doctor Armando Alcalde Galván yo que hice con la fijación externa yo hice un fijador de náilamid el náilamid pertenece a las familias de las poliamidas poliamidas el costo beneficio es grandísimo el náilamid es realmente tiene un costo muy bajo y tiene grandes beneficios tiene gran resistencia el náilamid tiene tanta resistencia como el acero porque muchos le dicen náilamid o náilacero es resistente a las altas temperaturas por lo cual lo podíamos esterilizar los aros que les voy a presentar hemi aros que les voy a presentar hechos de náilamid y tiene una resistencia mecánica muy grande es muy liviano ya que se lo pude poner a niños y yo hice las barras y tornillos galvanizados y podían ser desechables de que tenían un costo tan bajo este es el fijador se los presento es lo poco que me quedó de él yo hice emiaros llegué a hacer aros de tres cuartos nunca hice el aro completo pero sí lo hice de tres cuartos ocupaba barras galvanizadas de cold roll de un cuarto y de cinco dieciséis compradas en una ferretería tuercas contra tuercas para dar hacer mis transportes óseos para estabilizar mis fracturas y en mis fracturas yo hacía compresión y distracción podía yo hacer con este fijador hice compresión y curé e hicimos muchos tratamientos de muchos pacientes muchas fracturas expuestas gracias a que trabajé en capufe y me llegaron pacientes y pacientes y pacientes como si estuviera yo en una institución pública ocupaba clavos de Steiman de Kirchner hacía yo mis cuadros cubos y con unas simples llaves españolas el en esto en en la imagen de la izquierda no se va a ver es radiolúcido por eso ustedes no lo ven en las radiografías en este le hice un un botón a estos clavos porque hacía yo clavos transdictivos para para mover cuando me quedaba un fragmento lo podía yo estar moviendo de un lado para otro la imagen de la derecha son barras de igual muy de barras de cold roll galvanizadas pero ya las hice con una sujeción de unos cubos de aluminio también con un costo muy bajo siempre me ayudó el doctor Raúl el doctor Raúl Ameneiro me hizo la construcción de estos fijadores de Naila lo ocupé como ya les dije en fracturas expuestas hice alargamientos elongaciones óseas osteotomías y me servía mucho para hacer control de daños como lo hacemos ahora con los fijadores modernos vean cómo estabilizaba la fractura de tibia lo armaba en el quirófano lo iba armando conforme a los requerimientos y le daba una estabilidad a mi foco de fractura y muchas veces atravesaba un clavo a través de la fractura para estabilizar este clavo siempre era más delgado no era ya era un Kirchner no eran los Steinman como están como los superiores y este clavo lo sujetaba a un tornillo que lo perforaba y con eso lo ponía yo en los aros del aro superior al aro inferior vean pacientes ocho semanas de posoperado los ponía yo con apoyo completo el apoyo completo siempre me ayudaba a hacer formación de mejores callos yo dinamizaba estos fijadores como los dinamizaba aflojaba la tuerca y la contratuerca ya sea la superior o la inferior y cuando ya tenía yo un callo ocio y hacía este aflojamiento de de un uno de los cubos se producía pequeños movimientos y me hacía mejores callos entonces yo dinamizaba mis fijadores para que hicieran buenas buena consolidación muchas veces era mi osteosíntesis definitiva ya que las pólizas yo les estoy platicando que eran muchos pacientes de capufe son pólizas limitadas y no me alcanzaban a veces para ya recambiarles por clavos centromedulares y muchas veces era la osteosíntesis definitiva pero la fijación externa es eso una buena osteosíntesis se reducen costos evitábamos un segundo tiempo quirúrgico y lo más importante era que regresábamos a la vida funcional de la vida diaria vean los pacientes en los posoperatorios inmediatos realizando ejercicios de fortalecimiento tenían que mover la rodilla y el tobillo para evitar contracturas muchos de ustedes que han ocupado este tipo de fijadores con 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 emiaros o con aros completos como lo hacía ilízaro o como lo hacían los la escuela cubana ceballos mesa álvarez cambras nos teníamos muchas contracturas entonces como evitábamos eso los poníamos inmediatamente a movilizar las articulaciones adyacentes en este caso la rodilla el tobillo pero porque teníamos una perfecta estabilidad en la fractura vean esta fractura de tobillo de gustilo tres herida mayor a diez centímetros con una gran pérdida de cobertura cutánea pérdida ósea lesión importante de ejidos blandos y aplicado yo el fijador de nylamid vean aquí es una T a donde los clavos van en forma de T transversales y abajo el es un cubo de nylamid así yo mis rótulas les las hacía cubos cuadros y en forma de T para ponerlos ya sea en forma vertical o en forma horizontal vean estos este el tobillo del lado izquierdo puse el aro inferior para atrás para la parte posterior y en la imagen del lado derecho el hemiaro está en la parte superior dos lesiones muy importantes de tobillo que podía yo hacer mis artroesis porque había pérdidas óseas y yo mismo generalmente los injertaba tenía en esos tiempos nos dejaban hacer injertos ahora aquí en el hospital ángeles por ejemplo es muy difícil que te deje poner injertos cutáneos porque tienes que hablarle al silogano plástico pero cuando estábamos en el que hacía estos la aplicación de estos fijadores realmente teníamos que hacer todo vean este estos fijadores batallábamos y está descrito que los pacientes a veces hacían equino cuando empezábamos a darle compresión al foco de fractura los pacientes nos hacían equino y les hacíamos tenotomías percutáneas del tendón de equiles eran muy sencillas hacer las tenotomías percutáneas para quitarles el equino y y que apoyaran el 100% estos pacientes vean el de los primeros fluoroscopios vean con esos trabaj con este trabajamos realmente ya no tiene nada que ver con los fluoroscopios con los que estamos actualmente trabajando y vean un clavo transfectivo y como ya consolidada la fractura y si ustedes no ven los aros porque les repito son radiolúcidos pero vean como yo hacía mis estabilizaciones ponía yo tres clavos por arriba del foco de fractura lejos del foco era importante alejarse del foco de fractura tres por abajo y luego me sujetaba la metapsis porque yo tenía que lograr una estabilidad muy buena este este botón ya les había hablado se lo mandé a hacer a unos statement y con ese botón cuando me quedaba una fractura desplazada podía yo manejarla y acercar más los fragmentos y sobre todo todas estas eran fracturas expuestas graves y lo importante era que hicieran buen contacto y lograr la consolidación vean luego las mismas barras roscadas las apliqué en número en fracturas de húmero pero con unos cubos de aluminio que nos hacía también el doctor Ameneiro muchos conocen al doctor Ameneiro porque él nos hace muchas nos arregla muchos equipos arregla las mesas de cirugía hace muchas cosas él es un él tiene actualmente la maestría en ciencias en la UPAEP hizo ingeniería biomédica entonces tiene demasiada idea de todo lo que le vamos pidiendo porque se me ocurrió poner este tipo de fijación después de los emiaros de nylamid porque empezaron con las ideas del tubo de tubo de AO pero son extremadamente unos precios altos comparados con estas barras de cold roll galvanizadas vean como consolidaban las fracturas yo les quitaba las barras en mi consultorio para ver si ya había consolidado el foco la fractura que pasaba si tenían dolor se la volvió a poner ahí mismo en el consultorio las barras o para dinamizar y quitarle rigidez al sistema de fijación podía yo quitar una barra cuando íbamos con Fernando de la huerta que lo visitábamos seguido él también empezó a hacer muchas fijaciones con fijación externa con tubo tubo y de ahí a mí se me ocurrió hacer mi doble barra pero con con mis barras de roscadas el paciente en el consultorio demostrando que sí podía con la con la función de la vida diaria vean en fémur en fémur también logré poner mi fijador de nilamid con apoyo completo de la extremidad caminando los pacientes llegaban caminando al consultorio y para que también una fractura de fémur hacía yo martes y jueves juntaba yo a todos los pacientes en mi consultorio para que se platicaran y no se asustaran porque si ustedes ven realmente pues es un poco aparatoso el fijador pero todos los fijadores son aparatosos entonces yo juntaba a todos mis pacientes en la consulta externa y se platicaban entre ellos cómo limpiarse el fijador y ellos tenían unas conversaciones vean una fractura de cadera mi planificación del lado derecho y esto lo hice porque alguna vez me quisieron suspenderlo el cardiólogo una fractura de cadera y le puse un fijador externo con anestesia local y con una sedación no exponiendo al paciente cero sangrado y logré poner mi fijador de nailamide en fijador en fracturas de cadera lo puse en niños el posoperatorio inmediato y vean ya consolidada la fractura ahí están las imágenes posoperatorio inmediato consulta y y la y ya el paciente caminando vean cómo planificaba para hacer mis alargamientos y luego los llevaba a cabo se ve realmente muy bonito cómo cómo iba creciendo el hueso y logré hacer con este fijador de nailamide hecho en Puebla hecho por nuestras bueno en los talleres de aquí llegué a hacer transportes y alargamientos óseos vean cuánto había perdido de hueso hice la corticotomía que les dábamos ocho días de de compresión empezábamos la distracción y el hueso nuevo el hueso nuevo aquí aquí arriba este es otro caso de otro alargamiento muy bueno vean qué buena calidad de hueso había muy buena calidad de hueso en en este con unos resultados realmente favorables hasta en unas secuelas de polio Carlos ya también ya presentó vean la pierna derecha adelgazada pero le pude hacer el alargamiento vean qué buena calidad de hueso lo interesante es que lo lo hacía yo con mi con mi fijador ahí está un gran transporte vean cuánto logré alargar con el fijador cómo se pandeaban los clavos de que hacíamos una atracción muy importante le hicimos osteotomías correctoras de cierre o de apertura osteotomías valguizantes en este caso fue una señora de edad le hice tenía genovaro hicimos una osteotomía valguizante la señora caminando llegaba caminando al consultorio por supuesto apoyada de una andadera en gente joven corrigiendo el geno valgo corregía yo la extremidad y también hice osteotomías varizantes pacientes con politrauma graves muchos tuvimos que desde de la pierna derecha se requirió la amputación y del otro lado le pusimos el fijador y este paciente llegó caminando con muletas amputado pero les resolvíamos los problemas ahora en la actualidad en el hospital ángeles tenemos fijadores muy buenos ya los de agua y podemos hacer fijaciones de pelvis este es un paciente con un proyectil de arma de fuego ustedes saben que los fijadores de pelvis han salvado muchas vidas porque realmente detienen muchas hemorragias y se dan cuenta este paciente tuvo lesión de viscera hueca y entró varias veces el cirujano general a través de los fijadores bueno no a través en medio de los fijadores vean el fluoroscopio qué diferencia de los fluoroscopios actuales cuando empecé a poner mis fijadores de nylon este paciente es muy importante llegó de México ahora en la pandemia le pusieron el fijador le propusieron una artrodesis y ahora es un fijador con tubos de fibra de carbono él no aceptó la artrodesis y yo le propuse prótesis de rodilla le puse una prótesis de rodilla una no convencional una prótesis de rescate y el paciente camina y actualmente está caminando dos kilómetros vamos a ver las conclusiones se realizó este trabajo fue lo presenté y con una casuística de 1988 1994 que fue cuando los años que estuve recibiendo pacientes de capufe total de 90 pacientes estudiados se obtuvieron resultados una consolidación en el 90% un promedio de 16 semanas tuve casos de pseudoartrosis que les daba yo con presión del foco de la fractura todas se curaban al 100% claro que a veces les aplicaba yo injerto pero las estabilizaba con el fijador y les daba compresión y los alargamientos que ya les presenté en mis transportes óseos el más largo en un tumor de células gigantes gracias por su atención gracias al colegio de ortopedia y traumatología de Puebla y a la FEMECOD por la invitación y los invito a que sigamos en la fijación externa como está este ejemplo que tiene fijadores en el cráneo en el maxilar y en todos los huesos del cuerpo muchas gracias por su atención muchas gracias doctor por su plática muy interesante en obvio de tiempo vamos a invitar a nuestro amigo el doctor Alfonso Pedraza Aguilera él es un médico entusiasta hasta la fecha yo recuerdo cuando en el seguro social en San Alejandro empezó con la artroscopía lo hizo de manera bastante avasallada lo recuerdo también con los casos de tratamiento incluyente de las fracturas con el método del doctor Augusto Sarmiento también se llenó de pacientes y lo recuerdo también después con el tratamiento de las pseudoartrosis discrepancias de longitud transportaciones óseas por pérdidas como secuelas de fracturas muy entusiasta compartimos muchos casos clínicos con él me dio la oportunidad el doctor es egresado del hospital de ortopedia del centro médico nacional es miembro fundador y miembro de mérito de nuestro colegio sus profesores en el centro médico fueron el doctor Victorio de la Fuente Narváez como director médico el doctor Roberto Solares Aedo como jefe de servicio del módulo de rodilla dos personajes muy de mucha trascendencia en la historia de la ortopedia mexicana tiene un fellowship de artroscopía en el Los Ángeles California estuvo con el doctor Matos Snyder entre otros está integrado a la ANA es pionero de la cirugía artoscópica en Puebla y es maestro de posgrado en los hospitales de ortopedia del seguro social y el hospital regional de especialidades del Issste es coautor de un buen número de artículos sobre artroscopía fue presidente del congreso de artroscopía que se llevó a cabo en esta ciudad de Puebla por medio de la MECRA nuestro colegio en entonces sociedad y la ANA el doctor nos va a hacer el favor de platicarnos acerca de la evolución de la de la artroscopía doctor Pedraza Buenas noches muy buenas noches y un saludo a todas y a todos ¿me escuchan bien? Sí sí Poncho agradecimiento total por la invitación a FEMECOC y al colegio al presidente Bermúdez que ha hecho un trabajo magnífico el tema de artroscopía historia del presente me fascinó desde que tuve la oportunidad de ser invitado desde el principio esta técnica quirúrgica ha tenido un avance y cambios en la forma de comprenderla y aplicarla y definirla pero lo más importante son las facilidades que esta nos ha dado para la realización de nuestros procedimientos quirúrgicos y el beneficio a nuestros pacientes con una reducción muy importante en la morbilidad de la osteoartrosis primaria y secundaria vista esta como una parte de la cirugía mínima invasiva o como una asistencia artroscópica no sólo dentro de las articulaciones sino en todo el tejido musculoesquelético es en sí misma una herramienta que nos proporciona una realidad aumentada durante el trabajo artroscópico por el efecto del agua y de los lentes panorámicos que magnifican la imagen hasta un 25% lo que permite ver y operar mejor y más delicadamente las estructuras anatómicas debemos debemos incorporar a esta técnica los avances de la ciencia y la tecnología y los materiales como los ortobiológicos y el uso de la realidad virtual y aumentada así como la asistencia robótica la manipulación genética y todo lo nuevo para que mejoren nuestros resultados más de lo que ya tenemos esto y la medicina preventiva deben de ser el futuro inmediato para que sigamos progresando vamos a hablar rápidamente por obvio de tiempo de en sí de lo que es el tema historia de la artroscopía y historia de la artroscopía y empezamos con el primer artroscopista que podemos ver que fue Severin de Dinamarca y podemos ver a lo largo de estas imágenes los diferentes especialistas que trataron de inventar y de realizar los primeros estudios de las articulaciones de nuestro cuerpo Severin de Dinamarca tiene el honor de que en cualquier reporte que ustedes busquen en journal en libros este es el primero y en 1912 realizó su trabajo con un un aparato que le llamó mitrócar y que este aplicó y utilizó también en tórax y en abdomen era un individuo sumamente inquieto y que al poco tiempo abandonó para dedicarse a la radioterapia y a la radiología que en esa época acababa de ser descubierta los otros autores que podemos ver en la pantalla que son de diferentes países como por ejemplo Burman de Estados Unidos Bircher en 1921 incluyendo a Kenji Takagi que fue el iniciador en Japón todos ellos nunca utilizaron un diseño personalizado y especializado para la rodilla de tal manera que el mismo Takagi utilizó un cistoscopio en sus primeros estudios pero después de 1918 como veremos en la historia ya empezó a realizar una investigación junto con la Universidad de Tokio para llevar a cabo la la producción del artroscopio que es el padre de todos los artroscopios que se utilizan hasta la actualidad este es uno de los libros de Severín y desde entonces se puede ver que nuestras enfermedades no deben de ser tratadas si no conocemos sus causas y esa fue era una persona que fue médico militar y fue sumamente inquieto como ya lo comentaba bien en en este en 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 Japón se inició con el maestro Kenji Takagi la producción del artroscopio que llegó hasta el número 28 pero en 1930 como podemos ver se inició con el artroscopio número uno y como mencioné anteriormente ya fue un producto por medio de la universidad de Tokio de investigación para desarrollar un equipo diseñado y hecho exclusivamente para la rodilla humana ese artroscopio como podemos ver estaba formado por un lente por una camisa y por una fuente de luz que entraba al mismo tiempo que el lente y el punto débil que tenía se puede ver en la parte de abajo donde llama lo está manejando Watanabe se podía desprender con facilidad el foquito que estaba en la punta de todo el constructo esta esta es la imagen que podemos ver que podían obtener desde esa época en que empezaron a desarrollar desde el modelo número uno por Takagi hasta el número 14 hubo un periodo que después de este tiempo desde el número 14 en adelante se suspendió por la segunda guerra la investigación y hasta que regresó de la guerra Watanabe se reinició la investigación y el desarrollo de estos artroscopios que en los cuales podemos ver aquí en la ficha técnica pues tenía un ángulo de visión de 100 grados un milímetro al infinito casi como el ojo humano ya después de realizar toda esta serie de no sólo la producción del equipo que es fundamental porque si no hay artroscopio no hay artroscopía después de realizar las diferentes fases y etapas del artroscopio que como ya mencioné llegó hasta el número 28 se fueron incorporando nuevos avances técnicos como la fibra óptica y diferente tipo de materiales con los cuales la investigación se consideró ya positiva y que el modelo era sumamente ya versátil y útil publicándose los tres manuales o atlas de artroscopía en donde se podía ver claramente lo que era el equipo pero también la técnica quirúrgica que fue presentada por primera vez en el año 57 en una reunión en España de la Sociedad Internacional de Cirugía que posteriormente veremos su logotipo pero si es de gran importancia y quiero hacer mención una flechita que como vemos en la parte baja este equipo así como la técnica quirúrgica que prácticamente ya se había llevado a cabo este desde 1957 fue presentado fue presentado en este en un en un congreso de la CICOT en en España como lo mencioné en el doctor este Guatanave que fue el que inició después del año 45 la producción desde el número 14 hasta el número 21 que terminó en 1957 también fue agregando ya lo que es técnica quirúrgica básica y la triangulación que es uno de los avances más importantes que se llevó a cabo en el año 64 y queda reportada en la literatura la excisión de un jantoma de células gigantes el cual pudo grabar este en video y lo presentó en el congreso que menciono del 57 y posteriormente en el en el año 60 este en el año 70 perdón en Australia esto vemos en la parte baja que este el hospital general de Toronto que es donde él trabajaba estaba unido a la universidad de Toronto en este proyecto de investigación y desarrollo de un instrumento y de todo un instrumental que sería revolucionario en el tratamiento de las enfermedades articulares y que posteriormente cuando pasó a Canadá que este es el siguiente punto que vamos a tocar también la universidad de de Toronto participó así como el hospital general de Toronto este a través de Robert W. Jackson quien en 1964 después de que ya habían salido los tres atlas de Guatanave después de que ya Guatanave había viajado por todo el mundo difundiendo la técnica puesto que ya era viable en todos sentidos únicamente y la gran dificultad era que no se utilizaba cámara ustedes vieron como Guatanave que es el segundo que los alumnos este de 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 Takagi realizaba las técnicas con visión directa pero ya realizaba la triangulación con la otra mano que quedaba libre y este en el año 62 también ya queda publicado en este en las revistas japonesas de ortopedia la la realización de la de la primera este menisectomía parcial de un deportista que a las tres semanas pudo reincorporarse a a sus actividades en 1900 podemos recordemos que en 64 fueron las olimpiadas de 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 y este y este ya hay los los deportistas que se platican entre ellos empezaban a hablar de que algunos habían sido operados y que tenían pequeñas incisiones eso llamó demasiado la atención a al al este al al canadiense Jackson que definitivamente se quedó en Japón ese mismo año 64 y podemos verlo aquí en la fotografía en medio de Ikeuchi y otro de los alumnos de Guatanave que está con la con la bata corta del lado derecho este la la gran importancia de Robert Jackson es de que fue un visionario que que no sólo vio el gran potencial que tenía la cirugía artroscópica que en esa época la mayor parte era eminentemente diagnóstica y así la describía en sus manuales este Guatanave pero sus aspiraciones para realizar procedimientos quirúrgicos estaban completamente ya durante estos años desde 1930 hasta 1960 50 y que se terminó el diseño del 21 los propósitos eran eminentemente quirúrgicos Robert Jackson regresó a 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 no sin antes llevar toda la información necesaria como en esta fotografía que él mismo tomó en Tokio en 64 y este en 1965 aquí lo podemos ver ya en en la 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 en el en el en el journal inicia como se ve ahí con 25 casos imagínense lo que son 25 casos pero eran eran hechos uno por uno sin cámara y con instrumental todavía muy rudimentario comparado como con lo que tenemos actualmente pueden ver también que él se llevó un fellow que le acompañó durante mucho tiempo llamado Isaac Abeo que era un estudiante y médico ortopedista de la universidad de Tokio eso es muy importante de mencionarlo y cuando llegó ustedes pueden ver cómo era criticado y ridiculizado muchas veces por los canadienses sus compañeros de hospital y de país cuando él quería representar este pues lo que eran los primeros pasos de la cirugía en América del Norte de la cirugía artroscópica entonces en el 66 vemos subrayado 70 casos es una cantidad mínima pero todo eso se estaba documentando ya para presentar el primer artículo que presentó en 72 en el año 67 que es la parte más abajo de la diapositiva suceden cambios y cosas muy importantes que hay que comentar lo primero es que esta es la bibliografía del primer artículo que publicó como dije en el 72 y es de hacer de notar que el primero de los que está subrayado Robles Hill y Gabor Catona y Barroso de México ya en ese año realizaban en el congreso de reumatología que se realizó en México ya presentaban experiencia personal puesto que los mexicanos que fundaron también la sociedad mexicana de reumatología habían estado utilizaban también el guatanave 21 que es como dijimos el 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 pionero de los artroscopios así como Takagi y y guatanave son considerados mundialmente los padres de la artroscopía no sólo diagnóstica sino que como veremos más adelante ya realizaba ellos ya realizaban durante tanto tiempo de 1930 a 1970 muchísimos procedimientos de diagnósticos y quirúrgicos es de llamar la atención en esta bibliografía del primer artículo como todo está basado en guatanave en sus atlas pero tomaba en cuenta muchísimo la experiencia que los mexicanos habían conseguido en esa misma fecha cuando apenas se iniciaba en Canadá este la artroscopía este es este es el los son los presidentes del del colegio mexicano de reumatología sus fichas bibliográficas que publicaron así como el primer atlas publicado en México de artroscopía de Gabor Catona en donde podían se podían ver claramente también la calidad de sus imágenes arriba al lado izquierdo se puede ver una condromatosis sinovial como se ve y del lado derecho las piezas anatómicas en la parte de abajo podemos ver también la artritis reumatoide como cuando no es controlada con medicamentos se puede hacer una sinovectomía artroscópica y y eso puede detener los procesos degenerativos aquí quiero detenerme un segundo para que recordemos que los reumatólogos deben de ser un equipo de médicos con los que debemos de trabajar porque hay muchísimas enfermedades que todos antes de hacer una cirugía artroscópica debemos de estar completamente seguros de que no haya problemas neoplásicos reumáticos metabólicos o enfermedades de la colágena que pueden simular una sinovitis en la que nosotros pensemos que es una condromalacia o que hay una lesión meniscal es de fundamental importancia entrar después de haber descartado todas hacer diagnóstico diferencial con estas patologías así mismo aparte de estos reumatólogos la historia también de la medicina en México nos muestra como ya en los años 70 otro cirujano que también trabajó con un médico doctor Vadik que fue alumno de Guatanave y que también inició la artroscopía en México con el equipo sin cámara y era un Guatanave 21 posteriormente pues siguió especializándose y tomando nuevos cursos y ya pudo trabajar con cámara en el centro médico nacional siglo 21 también el doctor Roberto Solares Aedo en los años 80 que es la época que estamos viendo de México trabajó junto con Eduardo Torres Valdierra la artroscopía diagnóstica y también llegó a hacer procedimientos quirúrgicos pero más a nivel privado en el hospital Ángeles de la Ciudad de México y también se considera de las personas que por lo menos estoy hablando de los que publicaron artículos y que podemos documentar para poderlos mencionar y también los encontramos en revistas para corroborar su participación el uso del rayo láser él fue el pionero en México en el uso del rayo láser otra causa por la que fueron muy conocidos el doctor Roberto Solares y Torres Valdierra es por la cirugía que realizaron a presidentes de México a dos específicamente y que no fue necesario que personas que no fueran mexicanos realizaran los procedimientos como muchas veces se acostumbraba con nuestros residentes médicos a nivel particular también tenemos en el centro médico ABC el doctor Abush y Katz también trabajaron con artroscopios al principio Guatanave 21 y se puede decir que esta serie de pioneros en México la tienen la característica de que se iniciaron ya sea yendo con Guatanave o utilizando al principio antes de que se iniciara la artroscopía con cámara en nuestro país utilizaban sus equipos Guatanave 21 en relación a los grandes centros de formación de residentes tenemos el antecedente son muchos los institutos hospitales privados y particulares que no podemos tocar porque sería tema totalmente de otra rama de la historia de la medicina en México pero es de no hacer notar que en el instituto nacional de ortopedia antes de la actual que conocemos pues ya había varios médicos entre ellos el que ha sido el director de artroscopía desde esa fecha el doctor Pérez Jiménez el gran amigo de la sociedad de ortopedia y traumatología de Puebla y que participó en el curso de 2000 del 98 y que permanentemente mantiene comunicación con nuestra sociedad es uno de los médicos que se considera que iniciaron también en forma temprana la cirugía artroscópica bien volvemos a punta y aparte volvemos a Estados Unidos Juanito si el tiempo lo 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 amerita tú me comentas para abreviar más de acuerdo al tiempo que tenemos adelante Poncho decía yo que vuelvo a regresar a este a Canadá en el año 67 en donde hice el cambio a los pioneros de México y quiero decir a ustedes que hay que saber la etapa en que se está desarrollando la historia de la artroscopia y también hay que tener el contexto en el que se vive en el que se vivía en esa época imagínense ustedes que ya en Esport Illustrate ya se mencionaban gran cantidad de deportistas operados por medio de este método en Europa en México ese mismo año al año siguiente en 68 pues recordarán que fueron los Juegos Olímpicos del 68 y pues el ambiente pues ya la sociedad en ese momento tanto en Estados Unidos sobre todo que era donde había más información en Canadá se decía que en Canadá había un médico que venía de Japón y que venía con un médico de Japón y que ya realizaban este tipo de intervenciones en los cuales los deportistas querían podían recuperarse muchísimo más pronto que cuando se hacía una cirugía abierta entonces esa presión que sufren los médicos en esos momentos es algo que hay que tomar en consideración imagínense ustedes que Jackson presenta en el primer curso el primer curso instruccional en Estados Unidos en el año 68 pero un año antes en uno de los cursos de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos que se llevó a cabo en Montreal él presentó su experiencia que como vimos era extraordinariamente corta en casos en la sesión inaugural del Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos que se llevó a cabo el 67 allá en Toronto imagínense ustedes la cara de todos los ortopedistas que iban de todas partes del mundo y de Estados Unidos y Canadá cuando un médico se atreve a presentar y sin poder realmente ver nada porque además no estaba ni en el programa era la sesión inaugural de la sesión anual de la Academia un tema en el que pues realmente no se sabía nada en el que no podían ver más que las fotografías que vimos anteriormente y en la cual él pues se mencionaba que estaba iniciándose en Canadá y a través de la Universidad de Canadá que fue la que autorizó inclusive la compra del primer equipo que con el que llegó Jackson el mismo año 65 a Toronto la explicación y la presentación de una técnica que no estaba en el journal de Bonanjón un procedimiento que pues se desconocía totalmente entonces yo quisiera también ver por otro lado médicos que sí tuvieron confianza tanto de Canadá como de Estados Unidos que ya empezaban a ir a Toronto a visitar a Jackson para empaparse del método pero aquel aquel este primer curso que él realizó pues primero en su país en Canadá y luego ya el curso en la academia americana en 68 en Filadelfia pues él ya este no 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 presentó en el curso en la sesión inaugural sino que ya se volvió el primer curso instruccional aquí dice institucional pero es el primer curso instrucción instruccional que va que iba agregado a la a los cursos de la academia de tal manera que pues como ya era muy conocido el método que era ya este practicado aunque sea en forma diagnóstica le pidieron por lo menos ocho cursos sucesivos en el que Jackson presentaba este siempre en cada en cada curso de la academia un curso completo de horstroscopía la cirugía siguió evolucionando muchos pioneros de eeuu que son fueron alumnos y que iniciaron con Jackson las investigaciones de las técnicas ya más modernas y llevadas a cabo con cámara y que podían ser desarrolladas y publicadas empezaron a evolucionar y ya en el año 74 Jackson llevó a Watanabe lo llevó como primer presidente fundaron la sociedad internacional la asociación internacional de artroscopía otros grandes pioneros en Estados Unidos son O'Connor de California el doctor Gurd que le gustó la artroscopía de tobillo y publicó su primer libro con cuatro mil casos y podemos ver aquí del lado izquierdo Aikeuchi que es de la tercera generación de los desarrolladores del equipo Guatana de 21 ya en años más avanzados y también ya más tranquilos ¿verdad? Recordemos otra situación histórica y difícil para la ortopedia es de que hasta el momento en que estoy platicando en esos años 80 84 no se había todavía no había resonancia magnética entonces imagínense ustedes a los pacientes en los que no se tenía una certeza completamente diagnóstica pues esa fue una de las causas del éxito que por lo menos en los primeros años de desarrollo del método en Estados Unidos y en Canadá pues la cirugía fuera eminentemente diagnóstica aunque ya se utilizara cámara se hacían la exploración se llegaba a un diagnóstico y si no se tenía una técnica quirúrgica adecuada pues se hacía una cirugía abierta pero la presión que tenían los médicos de que cada vez los pacientes tanto deportistas que jugaron un papel muy importante la medicina del deporte desde el principio como mencionaba jugó un papel fundamental en el desarrollo de la artroscopia porque ya no eran los trabajadores perdón ya no eran las enfermedades reumáticas o la tuberculosis o la sífilis lo que motivó el desarrollo inicial en Europa en Estados Unidos en el con Burman en el Young Disease de Nueva York en donde se buscaba hacer el diagnóstico diferencial entre sífilis y tuberculosis ya los tiempos modernos de esa época llevaban a gran cantidad de deportistas de personas de la sociedad civil y la industrialización del mundo pues ya tenía una gran cantidad de lesiones y sin resonancia magnética sin una técnica totalmente desarrollada hasta ese momento pues fue necesario la fundación de la ANA es la Asociación Nacional de Artroscopía de Norteamérica la cual se decidió fundar en un congreso internacional de la sociedad internacional que fue en Río de Janeiro en el 81 en esa sociedad en esa reunión de la SICOT los el capítulo de la sociedad internacional que vimos que se fundó en 74 el capítulo americano que era formado por una gran mayoría de delegados americanos decidieron se necesitaban médicos se necesitaba mucha gente para las grandes demandas que ya había en el momento en todo el mundo para la cirugía artroscópica asimismo en 85 fundan la revista del artroscopy que actualmente tiene el capítulo de deporte también y hacemos un punto y aparte en este momento también para que la plática y esta es la parte final incluya también a México ya Carlos Rueda habló de la fundación de la MECRA que fue fundamental en el año 82 recordemos que en Puebla se fundó el colegio de ortopedistas y desde un principio pues no es que nos fuéramos dividiendo los temas o que cada quien se dedicara a una rama sino que las indicaciones de nuestro primer presidente el doctor Félix Villagram fue siempre tratar de invitar a los mejores maestros o visitar a los mejores maestros en las ramas de actualización de la ortopedia entonces aquí definitivamente pues este esto hablar de la MECRA y de todo como dije de todos los profesores nacionales los institutos formadores de artroscopistas es no daría tiempo en esta plática por eso solo estoy mencionando lo que consideré más importante si ustedes se fijan entre los miembros fundadores están dos este de Puebla entre ellos el doctor Alfonso Domínguez Barranco también está dentro de los fundadores el que ya mencioné Ángel 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 Noguera Colosia un oaxaqueño que fue el que inició como del grupo de ortopedia ¿me siente? ¿perdón? dos minutos por favor ah sí sí terminamos él fue el que inició por el grupo de ortopedia en México en Puebla el doctor Alfonso Domínguez realizó el primer congreso en el año ochenta y ocho como se puede ver firmado por el doctor Ignacio Cardona el primer presidente de la MECRA en el hospital del ISTE en Puebla iniciamos en el ochenta y cinco en el ISTE en el hospital y en el UMAE Puebla iniciamos cuando se inauguró el hospital en mil novecientos ochenta y ocho cuando regresé de estar con Max Matos ya teníamos el equipo completo para la realización de cirugía este el último a la derecha es el el maestro Max Matos que fue el que fue testigo de la formación de la MECRA y quien vino por lo menos veinte a treinta veces este por parte de la asociación de artroscopía de norteamérica a apoyar a todos los mexicanos y a la MECRA en el año de al año siguiente como pueden ver en ochenta y nueve la MECRA realizó su primer congreso nacional y en el ochenta y cinco en Cancún perdón en el noventa y cuatro tuvimos la visita de Jackson en el ochenta en el noventa y cinco se formó Life SACOS por la fusión de dos sociedades la internacional de artroscopía y la sociedad de rodilla tenemos otras la la SLAAR y finalmente en el año ochenta y ocho como ya había mencionado el doctor Leiva se realizó el curso AMECRA Sociedad Ortopedia ANA en la ciudad de Puebla ahí podemos ver el panel de los de inauguración podemos en ese momento el presidente este de la AMECRA este estaba presente y podemos ver los temas centrales que tocamos en el año ochenta y ocho puedo decir con orgullo que aunque teníamos profesores nacionales e internacionales los 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 médicos de Puebla propusimos el treinta por ciento de todos los profesores nacionales en este curso y finalmente pues quiero mencionar que precisamente como decía el título de la presentación historia del historia del presente estas organizaciones como podemos ver la ISACOS la SLAAR y la ANA son son importantísimas en la en las reuniones del año pasado la de este año que va a ser este en León así como la FEMECOT que es el la organización que está este llevando actualmente este pues prácticamente el apoyo fundamental para todos los colegios de ortopedia y traumatología y aquí presento la sesión del mes pasada el doctor José Manrique ya forma parte de la es revisor de la artroscopia y por último pues vemos a nuestro presidente como está trabajando en una forma muy excelente y este acaba de hacer el curso de navegación en Puebla en pocas palabras pues puedo decirles a ustedes que pues sí la historia la historia del pasado es el presente y también es el futuro en todas las áreas y en todas las ramas de de la ortopedia muchas gracias por su atención muchas gracias Poncho sin duda deberá que hay un sinnúmero de preguntas y el doctor Belmudez nos va a hacer el favor de hacer esa coordinación yo como último comentario quiero mencionar a un médico el doctor Jorge López Moctezuma que debe ser recordado por muchos de nosotros él también en el 1986 en la sociedad de ortopedia en una sesión ordinaria mensual este presentó un trabajo de clavos bloqueados y la novedad en aquel momento ahora que ya es un algo habitual en ese momento pues no no lo había como tal él indicaba hacías los los clavos de cuncher los perforaba y los bloqueaba con tornillos convencionales a o de 4.5 su indicación eran las fracturas multifragmentadas del tercio medio en donde una placa era muy agresiva y de sus 30 pacientes que él presentó hubo fractura del clavo con no unión de la fractura en dos casos y los demás evolucionaron muy bien yo tuve oportunidad de participar con él en varias en varias cirugías era una cirugía totalmente artesanal pues muy rudimentaria se usaban reglas metálicas que se esterilizaban se ponían puntos de referencia se aprovechaban los sitios de defecto para poner una marca y de ahí medir a distancia medir a proximal perforar y había buena puntería no había intensificador de imágenes y acaso un control radiográfico lo menciono porque también es una una aportación de él en aquellos tiempos una inquietud que le nació la llevó a cabo y la presentó con buenos resultados doctor Bermúdez si nos hace favor gracias doctor Leiva muchas gracias a todos los maestros que interesante es revivir en el caso de ustedes toda esta historia por la que ha pasado pero más aunque nos la hagan favor de compartirla porque pues es interesante como dice el doctor Leiva saber no había con qué era pues saber cómo con las uñas vamos a sacar adelante a los pacientes y los resultados que ustedes tuvieron y la evolución de todo esto ha sido por demás interesante primero una disculpa a todos los panelistas y a los colegios en general porque al parecer tuvieron problemas para poder ingresar al servidor de FMCOT virtual porque se les ocurrió exactamente cuando estaban empezando la sesión actualizar un servidor entonces mucha gente no pudo entrar directo por FMCOT virtual y van a dejar abierta la plataforma hasta mañana a las 10 de la mañana para los que gusten tener los puntos correspondientes a la sesión y no pierdan la oportunidad de tener esos puntos porque otros se pasaron directamente a la plataforma de YouTube la plataforma de YouTube es la que está puesta para nivel internacional y cualquier persona puede ingresar a esta plataforma aunque no sea médico teniendo el código para ingresar bueno la liga más bien entonces bueno una disculpa a todos porque la audiencia que esperábamos desgraciadamente fue mermada por una situación fuera de nuestras manos para variar una situación técnica pero que bueno se resolvió prácticamente a la mitad de la sesión e insisto muchos se fueron para YouTube entonces eso también hizo que por el momento no tengamos alguna pregunta o alguna sugerencia o algún comentario creo que sí si lo ideal hubiese sido que pues bueno los paneles y los jóvenes más bien los jóvenes doctores nos pudieran hacer favor de hacer alguna pregunta o algún comentario precisamente respecto de lo que toda la historia que nos hicieron favor de presentar pero sí desafortunadamente tuvimos ese inconveniente tipo electrónico entonces doctor Cláuel no sé si tú quieras hacer algún otro comentario quieras ahondar o quisieras preguntarle algo a los profesores no pues es que fueron maestro maestro rueda maestro leiva también pues qué grandes ponencias ahorita acabo de poner maestro rueda gran trayectoria académica la verdad es que fue muy bonita la sesión a mí me gustó el doctor este feliz villagrán también un gran una gran este una gran también trayectoria académica por lo que pues qué puedo preguntar pues realmente son maestros maestros aquí este en ortopedia y bueno muchas felicidades este maestros por haber venido al colegio y la verdad es que pues aportaron muchísimo muchísimo mire aquí de parte del doctor edgar leiva perdón tengo una una pregunta dice es para el maestro rueda si podría compartir su experiencia del uso de la banda de tensión en el tratamiento de escoliosis tiene pagado su micrófono maestro bueno como lo he este comentado desde el inicio la evolución mía dentro del tratamiento de la escoliosis se ha pasado por segmentos en la evolución de cada una de las técnicas la banda de tensión es excelente siempre y cuando se razone el punto que se va a tomar para desarrollar el esfuerzo que se requiere para mantener la corrección es una es una es una banda dinámica que yo siempre he estado con lo con lo fisiológico no con lo rígido estricto entonces puedo comentar eso nada más que es muy útil para la corrección y mantener la corrección desde un punto de vista dinámico gracias este maestro villagrán nos pudiera hacer el favor de comentar cómo utilizaba usted el dremel en la cirugía de columna esa situación digo hoy por hoy no se ve pero usted fue pionero y lo utilizó muchos años el dremel en columna gracias René por la pregunta pues cuando empezamos a hacer las artrodesis posterolaterales tendríamos que cruentar las apófisis transversas y la parte externa de las facetas articulares para que los injertos pudiera que de cresta ilíaca se pudieran integrar a la columna vertebral entonces en un principio empezamos a hacer esto con cinceles muy finos para decorticar la parte posterior de las apófisis transversas pero un día se me ocurrió trabajando yo en mi taller en el taller que tenía en mi casa yo tenía un dremel con el que trabajaba yo piezas de madera o trabajo todavía algunas cosas se me ocurrió bueno pues como no teníamos acceso de ninguna manera a motores y a minimotores tampoco es decir tanto eléctricos como neumáticos entonces a mí se me ocurrió utilizando el dremel que yo utilizaba en el taller de mi casa pues esterilizarlo comprar fresas y con las fresas poder hacer la decorticación de la parte posterior de las apófisis transversas y de la parte externa de las fases articulares para generar una superficie cruenta pero el dremel fue que se me ocurrió a mí el dremel es un instrumento de taller es un instrumento mecánico pero que esterilizado pues tiene la misma función que un midas rex un midas rex es decir simplemente con velocidades un poco menores y fresas que pues no son tan finas como las del midas rex pero que al final de cuentas es un motor muy manual amable es decir que permite hacer infinidad de cosas permite limpiar un tumor células gigantes por ejemplo o permite decorticar grandes superficies del hueso así fue como se me ocurrió pero fue yo lo utilizaba en el taller que tengo en la casa de ustedes en mi taller mecánico gracias este doctor pedraza nos puede hacer favor de comentar su experiencia personal cuando tenían el primer retroscopio la experiencia que tuvieron con el maestro villagrán el maestro rueda y usted cuando hicieron su primera retroscopía cuál fue su impresión o sea que no se veía si se veía abrían las rodillas o sea esa trayectoria cómo fue de ustedes que son amigos de toda la vida bueno mira la verdad es me parece muy difícil comentar rápidamente y es una experiencia que yo creo que todos los que hemos hecho retroscopia pues este es especial no yo lo que puedo decirles a ustedes es de que en Puebla aunque hicimos el congreso el primer congreso en el 87 en el ISTEP en el cual yo tuve la oportunidad de seleccionar los casos que los profesores extranjeros que dieron el curso ya llegaban a operar con diagnóstico en un principio antes de esa fecha yo llevaba yo llevaba al hospital de a donde estaba este ginecobstetricia a San Alejandro ya llevaba yo llevaba una maletita en donde llevaba únicamente el astroscopio el cable de fibra óptica y allá me prestaban la la fuente de luz de los urológos y también llevaba yo pinzas de básquet gancho explorador y una serie de instrumentos fundamentales que podían ayudar después de hacer un diagnóstico radiológico porque no había resonancia magnética entonces yo les pido a todos los que nos están los pocos que nos están escuchando por lo que pasó que piensen que el momento que se vive para un cirujano es muy diferente no se tenía la resonancia magnética llegó a Puebla en el 93 para que tengamos una idea mucho después de que se inició la artroscopía las primeras laparoscopías en Puebla se hicieron en el año 90 entonces tampoco le podíamos preguntar a los maestros de cirugía general ellos fueron los que a nosotros nos preguntaron que cómo es posible que pudiéramos hacer una cirugía dentro de una cavidad tan pequeña que cómo era la rodilla en lo personal yo puedo decir que cuando yo regresé en el 88 de estar con Max Matos un buen tiempo y tenía yo el hospital de de este de ortopedia la UMAE que acababa de inaugurar López Portillo que se inauguró en el 90 en el en el en el 98 en el 88 el doctor Leiva Miguel de la Madrid Miguel de la Madrid en qué año en el 88 ya teniendo todo el equipo y después de haber ya este en un principio hacer todo a visión directa y cuando ya regresamos a Puebla hacerlo con cámara pues es un cambio increíble yo recuerdo que al principio que no había nada el doctor Félix en su en su propia en su propia clínica y el doctor este Rueda también en su propia clínica y en donde yo tenía mi o tengo mi clínica se puso y estaba aprobado lo que llamaban artroscopía de consultorio o artroscopía en Estados Unidos en Estados Unidos inclusive había trabajo porque allá tampoco alcanzaban los hospitales para hacer todos los procedimientos quirúrgicos y además como se era es claro que la artroscopía hizo que la cirugía fuera ambulatoria entonces los riesgos como ya dije la morbilidad la mortalidad las infecciones todo bajaron este aunque fuera un procedimiento eminentemente diagnóstico ya teníamos la certeza de que era la lesión del cruzado o era una condromalacia pero si esta pregunta pues es difícil es como decir quién fue tu primer qué sentiste cuando tuviste tu primera novia o cosas así ¿verdad? Ay maestro mire este no crea que son tan pocos a pesar de que tuvimos problemas con la plataforma de FMCode Virtual actualmente tenemos 525 por YouTube y 19 más en la plataforma FMCode que tuvo problemas pero bueno casi son 550 agentes que de alguna manera pues tuvieron la la fortuna de poder conectarse y de apreciar sus sus pláticas tan interesantes porque de verdad que esta historia es impresionante por por un lado efectivamente saber de los inicios por otro lo peor es de que pues yo estaba a la mitad porque me tocó estoy viendo fechas y todo y pues no manchen si ya también a mí me tocó ya hace algunos años de hecho mi generación acaba de cumplir regresado 25 años ya este primero de marzo más los 4 años que llevábamos son 29 más con el maestro Villagrán el tiempo que estuve más con Domínguez de Barranco ya hace un ratito pero si pues uno va integrando y va siendo parte de la historia pero muchas felicidades o sea 500 casi 550 agentes a pesar de todos los problemas técnicos quiere decir que buscaron por donde por donde verlos o sea si fue de interés un tema la por otro lado la buena noticia de esta parte es que la 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 liga de YouTube está abierta pero en forma permanente entonces mañana nos van a decir bueno hoy nos van a poder decir qué países nos vieron mañana a las 24 horas nos van a hacer el favor de decir cuánta gente más se sumó casi siempre se duplica el número de gentes que que visualizan la sesión entonces no no se sientan tan mal digo es un buen número a pesar de todas las fallas técnicas y muchas felicidades de verdad este doctor Mario Durantes si está todavía conectado por ahí sí aquí estoy interesantísima la situación de Nylamid no pero dónde se mandaban a hacer esas piezas o sea y cómo descubrieron que eso se podía esterilizar y que no se fundía no se no se deshacía que podían ser reutilizables de dónde salió bueno el taller y cómo mandar a hacer eso que que estuvieran seguros de que se podían esterilizar sin que se echaran a perder sus fijadores mira desde que fui residente visité La Habana cuando era R2 R3 y allá me di cuenta que Calvers los hacía de plástico entonces cuando yo termino la residencia era de tres años no era de cuatro como es ahora regreso a Puebla y la única forma de hacerlo el plástico no era resistente no daba la resistencia pero ya estábamos con la inquietud del Nylamid porque mi primer fijador lo puse de R3 con el maestro Zamudio que me dejó poner el fijador después de haber visto ya todos los trabajos de Ilízaro en Guadalajara como residente allá puse el primer fijador de Nylamid y luego cuando los empecé a poner aquí en Puebla busqué quien me lo hiciera y el que me los hizo fue Raúl A. Meneiro le di las plantillas le di todo lo que tenía ya tenía yo barras predeterminadas pero la verdad tenían tan bajo costo que tenía yo barras de todos los tamaños y si quedaban largas las cortaba las cortaba en el quirófano porque la barra galvanizada la puedes cortar con una cortadora con una bailarina grande las puedes cortar tranquilamente entonces los fijadores a veces los reutilizaba hubo fijadores que curaron a tres pacientes o a veces solo les cambiaba por supuesto los Steinman y los Kirchner los desechaba pero todo lo demás lo podía yo reutilizar entonces yo los invito a que alguien siga con las técnicas han mejorado mucho porque ahora colocas un fijador el nuevo de AO es de fibra de carbono las rótulas son de titanio los clavos son de titanio con hidroxia patita y ya puedes tomar hasta resonancia con los nuevos fijadores claro con los de antes que poníamos usábamos clavos todo mundo usamos clavos de Kirchner clavos de Steinman y no podías hacer estudios tipo resonancias pero ahora con lo moderno si se puede pero realmente no hace falta que hagamos tantos estudios complementarios pero si te das cuenta de que funcionaban perfecto tuve la oportunidad de tener demasiados pacientes por estar trabajando para Capufe y muchos pacientes les coloqué el fijador abusé lo reconozco porque quería yo ponérselo a todos fémures tibias lo puse en cúbito y radio sí pero era la emoción de que funcionaba y se aplicó en muchos pacientes llegué a tener en un día de consulta no sé 10 12 pacientes con fijadores esperándome aplicados entonces fue una buena experiencia y los invito a que se desarrollara aquí ahora hacen fijadores están haciendo creo que en Cuernavaca pero de baja yo creo que de baja calidad no es que el mío sea de alta calidad pero funcionaba muy bien muchas gracias y el te aguanta perfectamente meterlo a reestabilizarlo eso eso era lo interesante y el costo que era pues muy bajo muy interesante dice el doctor Ernesto Teorel por mi parte felicitar a todos los panelistas veo grandes maestros amigos y todos excelentes seres humanos grandes y hermosos recuerdos efectivamente el doctor César Gervasio felicitaciones por las experiencias vividas en ellos el doctor Rubén Romero Méndez excelente oportunidad de escuchar las bases de donde ha iniciado la ortopedia en Puebla y felicidades a los panelistas y particularmente al doctor Leiva Rendón que por cierto el doctor Leiva se nos está escapando porque no nos quiere contar todas las vivencias que tuvimos con él y tiene tantas historias que contar también por favor alguna en especial pero digo yo todos todos los que pasamos como recién doctor Leiva creo que conocemos que era un extraordinario trabajador o sea llegaba después de haber corrido 16 kilómetros a las 2 de la tarde a su guardia nocturna te preguntaba ¿cuántos pacientes hay para para quirófano? 5 programame todos si o no te lo traigo te decía programame todos yo los meto tú no manches si 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 lo que sea por ahí creo que me dejaron una caderita me dijeron que me vean una caderita y creo que hay otro tobillito ya hay una muñeca ya hay y todas o sea sabías si te tocaba la columna a las 12 de la noche a las 12 de la noche columna si sabías que si estabas de guardia te tocaba cirugía y entraba el doctor Juan Domingo Leiva sabías que salías a las 7 de la mañana y ya te quedabas en desayunar si la verdad cuéntanos por favor Juanito hace algunos algunas semanas vi en el en el en el en el un comentario del doctor Gilberto Gilberto Mesa tengo no sé si ya se retiró si se fue a radicar a Cancún pero desde ahí emitía su comentario en donde le pedía disculpas a los ex residentes porque parece que habían recibido un un trato tipo esclavo pero y y le contestaron muchos le dijeron no maestro al contrario nosotros entendemos que era para que aprendiéramos para que hiciéramos las cosas de la mejor manera posible entonces algo así era la conducta que yo seguía en el hospital yo iba con muchas ganas con con mucho gusto para mí era un placer estar ahí en 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 el hospital definitivamente los los plazos se cumplen todo tiene un principio y tiene un final entonces llega el momento en que uno ya dice pues ya cumplí aquí vienen otros vienen otros atrás ¿no? a mí me da mucho gusto ver ahora gente joven muy muy preparada lo único que no me gusta de ellos es que se limitan a un campo de acción nosotros estamos hechos a la antigua en donde pues nos hacían eh o no nuestra preparación nuestro entrenamiento era un tanto más más amplio y si nos vamos tiempo atrás hay hay personajes que que deslumbran y que si vivieran y estuvieran estuvieran en activo serían la sorpresa de de medio mundo yo tuve en el centro médico nacional tuve maestros que no eran traumatólogos ortopedistas de escuela eran cirujanos generales que los adiestraron los capacitaron y y y laboraban en el hospital de ortopedia y eran unas unas este como dicen por ahí unas chuchas fuereras y muchos médicos general nombres ahí te van este el doctor este ay feliz eh federico alegre de él se comentó que eh maurice de la fuente permíteme si este eh maurice muller en una ocasión que estuvo en el hospital se fue sorprendido porque el doctor hizo una reducción cerrada de una fractura de tibia con un enclavado intramedular a foco cerrado en ese entonces no se usaban clavos bloqueados la indicación era fracturas de tercio medio transversas u oblicuas cortas pero que hacíamos nosotros hacíamos una reducción abierta hacíamos una fijación provisional y enseguida el enclavado y él ya hacía fijaciones fijaciones cerradas este señor era eh era una personalidad ahí en el hospital eh hacía las resecciones de costillas cervicales si de manera directa como 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 nadie la verdad es eh un personaje fuera de serie siendo cirujano general él trabajaba en las noches en en un hospital este me parece que en Joco y nos platicaba la mañana siguiente nos decía anoche hice una esterectomía hice una cesárea y una vesícula la noche él trabajaba ahí otro el doctor victorio de la fuente Narváez eh todo mundo hacía hacía comentarios de él de que abordaba la columna por atrás y por delante y sin sin necesidad de cirujano que lo apoyara en Estados Unidos existe la especialidad de cirujano accesorio y ese cirujano accesorio eh se se coordina con los cirujanos que requieren sus servicios y él hace el abordaje si el ortopedista trabaja lo que tiene que trabajar y así eh otros otros médicos don Zenobio Muñoz eh don Constantino Rodríguez eh muchos muchos que eran muy buenos don Tavo Valdés entonces lo recuerden él él también eran cirujanos pero eran muy buenos en el en el en el área donde donde estaban este donde estaban laborando e inclusive cada dos años rotaban los cambiaban de los cambiaban de servicios algunos por por preferencia o por recomendación del jefe se quedaban en el mismo servicio pero eso eso es lo que lo que lo que iba pasando pues anécdotas y convivencias tengo muchas hay personajes de carácter muy muy fuerte eh que yo no sé que tengo que los los conquistamos y los hicimos amigos entre ellos René a tu papi todo mundo lo conoció acá él y yo terminamos siendo amigos muchas gracias fue él fue una personalidad ahí en el hospital de de especialidades con mucho reconocimiento con una trayectoria muy grande este adorado por muchos no muchos por otros pocos pero bueno nadie nadie es monedita de oro no lo importante eran eran los 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 resultados así es anécdotas tenemos demasiadas demasiadas ráscale y te cuento dos tres sí claro si es toda una vida este a ver déjeme revisar si hay algún otro comentario dice el doctor Antonio Buso qué honor haber operado con ellos las laminectomías del doctor Leiva con osteotomo bueno lo que pasa es que el hecho de estar en una institución es para como dicen hacer manos hacer cancha pero todo razonado con juicio sí no la limón no ahí se va a ver que sale no todo razonado ahí la situación se presentó un día que vino el doctor Simmons de un hospital de Estados Unidos estaba promoviendo la ortodesis intersomática por vía posterior entonces en aquel caso en aquella ocasión este en una cirugía que que hizo pues nos colamos ahí de mirones y resulta que él traía su instrumental lo mandaron a esterilizar a San José y cuando lo piden para ya la cirugía pues se atoró el autoclave y no pudieron sacar su material y entonces él dijo a ver qué tiene no esto 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 ah perfecto con eso es suficiente cuando vimos que agarró el cincel hizo la laminectomía la marcó primero la delimitó con el electro y luego la hizo con cincel y martillo y dijo dios mío de ahí se me pegó sí las hacíamos con cincel y martillo sí no siempre de luego qué bárbaro el doctor Ernesto Teorel dice personalmente pude ver con don Alfonso Pedraza una artroscopía de visión directa con un Guatanave 21 de ahí me nació el interés para empezar a hacer artroscopía desde 1991 en el hospital Lupaep dice también el mismo doctor Teorel doctor Leiva cuente cuando lo tacharon de salvaje no sé por qué teorel no es que te digo que rascale y te cuento tres anécdotas resulta que una ocasión el doctor López Moctezuma un buen amigo yo guardo muchos recuerdos de él estaba encargado del servicio pasamos la visita y le muestran unas placas de un niño con una fractura de tibia terciodistal oblicua al niño de 12 años al que yo le puse una placa DSP la primera expresión fue esa cuál fue la explicación era una fractura inestable con peroné íntegro un niño de 12 años que medía como un 80 y pesaba como 100 kilos y que tenía una anatomía un tanto diferente tenía sus piernas como embudo como un embudo ¿no? de más a menos entonces ¿cómo iba a contener una fractura en esas condiciones en un niño de esa edad ¿sí? y con esa anatomía yo no le encontré ninguna ninguna este razón por qué no hacerlo o sea a mí me ha tocado vivir casos de niños que se manipulan vuelven a entrar a la sala y se manipulan vuelven a entrar y terminan operándolos ¿sí? otro caso me presentan una ocasión a nivel privado a nivel de aseguradoras un niño que llevaba tres cirugías por una fractura metafisiaria distal de radio un niño de seis años llevaba tres tres este tres tratamientos ya dos reducciones cerradas una abierta con flavos y el niño estaba con una pseudoartrosis fíjate a esa edad una pseudoartrosis y con un defecto de hueso bastante importante para su tamaño para su edad ¿no? entonces me dice el jefe ¿lo puedes resolver? le dije ¿sí? ¿qué le vas a hacer? una pseudo-síntesis con una placa y tornillos hay en AO unas mini placas con tornillos 2.7 ya tenía mucho tiempo que no manejo ese tipo de placas no sé si existen todavía me imagino que sí o ya las cambian por los mini implantes de titanio las placas de bajo perfil entonces a este niño le resuelvo su fractura le consolida y yo le dije a los 6 o 8 meses hay que retirarle la placa no tuvo manera de solventarlo y fue a la institución y al ver la placa le dicen lo mismo ¿quién fue el salvaje que lo operó? nada más que la cirugía que yo le hice era la cuarta había otra alternativa pues algo yo tenía que hacer le resolvimos el problema sí así es muchas gracias maestro Villagrán nos puede comentar usted tiene una de las casuísticas de mayor seguimiento con las atropecias totales de cadera nos puede comentar qué tipo de prótesis es el mayor seguimiento que tiene puedo decirles que la atroplastía de cadera la empecé como les mostré solamente en este trabajo con la prótesis de Charlie Mueller que fue la que puse al principio hasta que fuimos a Suiza después entramos en contacto con el profesor Maurice Mueller llegaron las prótesis autobloqueantes a México y entonces cambiamos de la prótesis de Charlie Mueller a la prótesis de Mueller la prótesis autobloqueante después de ese periodo trajimos al profesor bueno trajimos tuve que ir invitarlo directamente en un viaje a Europa de tres días porque fui llegué lo invité y me regresé al otro día pero logramos que el profesor Lorenzo Espotorno viniera a Puebla directamente a nuestro curso al segundo curso internacional de actualización de cirugía de cadera y empezamos a poner las prótesis de Espotorno puedo decirles ahorita claro esto no era tema de esta presentación que tengo prótesis de Espotorno funcionando a 26 años es decir la prótesis son las prótesis que tengo funcionando controladas a todos mis pacientes los invito a que se presenten conmigo una vez al año a revisar su prótesis cuando todo va bien a dos años pero la prótesis que tengo funcionando de más tiempo de control es una Espotorno de 26 años y de ahí tengo prótesis ya de 22 de 20 de 24 25 pero hasta el momento actual que ya estoy en plan de retiro ya estoy pasando eso para que lo controle otra gente y ya no pienso seguir controlando esas prótesis pero creo que una prótesis que funciona 26 años una prótesis que se colocó sin cemento una prótesis para los que no la conocen es una prótesis en que el acetábulo entra a presión en una sombrilla que entra constreñida y ya dentro del acetábulo los expande pues prótesis de Espotorno a 26 años creo que es una muy buena pero mi transición fue a Charlie Mueller autobloqueante Espotorno y actualmente pues todas las prótesis que ya tenemos la SLA que es la que últimamente estoy poniendo ya desde hace unos años o puse ya en los últimos años esa es la la experiencia que tengo básicamente yo no fui invitado a probar muchos modelos de prótesis porque yo soy un convencido de que si tú quieres saber de la bondad de un producto tienes que utilizarlo muchas veces y solamente cuando lo utilizas muchas veces y con mucho tiempo te puedes dar cuenta si en tus manos ese producto es un producto adecuado es un producto confiable y es un producto seguro que le puedes ofrecer a un paciente yo nunca fui muy dado a poner la prótesis fulana y otra y una por acá de esta marca y de esta otra marca y mezclar entonces básicamente mi historia con las prótesis de cadera fueron así Charlie Mueller lo que antes Totorno y después las prótesis SLA que son las como ya desde hace desde que las puso en boga Felipe Gómez aquí en México muchas gracias una pregunta al doctor Félix Villagrán doctor Bermúdez maestro Félix Villagrán usted ha retirado alguna vez una prótesis de spotorno ¿no? Sí como no dentro de las prótesis que tuve tuve que retirar una porque se rompió la sombrilla se fracturó la base metálica de la prótesis de spotorno y tuve que hacer una revisión de toda la prótesis y resolví el problema con un vástago de Wagner bueno le comento ¿alguna vez vio como la copa dejaba un osteolisis dentro de lo que es el acetábulo de tal manera que lo anchaba bueno me ha tocado retirar dos y completamente se acaba el acetábulo y se migra el el principio biomecánico es que cualquier pieza de una tribología de la cadera mientras es decir mientras más piezas hay hay más posibilidades de fallo entonces la la se entiende que la prótesis de spotorno es una prótesis que tenía la posibilidad de fallar en la copa porque precisamente estaba sujeta a tensiones de movimiento por eso la única que tuve que retirar de las no puedo decirles ahorita cuántas tengo no lo recuerdo pero es decir la única que yo tuve que retirar fue por una ruptura de la sombrilla en uno de sus gajos digamos entonces tuve que cambiar y hacer una revisión y poner un bastardo de Wagner las demás que he checado que pude seguir hasta donde tengo la posibilidad de hacerlo porque prácticamente ya todas las espotor no fueron pacientes particulares ya no fueron pacientes institucionales el paciente particular es muy difícil seguirlo controlando al paso de los años las que tengo pues puedo decirles que funcionaron bien la que de mayor tiempo tengo es de 26 años y está funcionando y a la paciente ya le puse una prótesis del otro lado una SLA es decir en la cadera del otro lado a esa señora pero en mis casos en mis casos los que pude seguir no tuve afortunadamente ninguna osteolisis acetabular por una copa de espotón está bien algo que caracterizó bueno que los caracterizó mucho a todos los maestros pues es de que tenían que tener de alguna manera mucha iniciativa de cómo resolver un problema cuando se presentaba en este caso la pregunta es para el maestro Rueda si nos puede hacer favor de comentar cómo él aunque no tuviera ayudante veía cómo caramba hacía sus separadores con su pie detenía un separador cuando estaba haciendo prótesis de cadera cómo ponía las valvas para que se le separara cómo era su creatividad cómo cómo era realmente que a pesar de que sabía que no tenía la gente necesaria o un team quirúrico completo yo nunca lo vi que dijera que no o sea siempre 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 entró con uno casi solo nos podría comentar de toda esa iniciativa maestra rueda por favor tiene tiene su micrófono apagado maestro lo primero gracias por la pregunta lo que siempre he he dicho y siempre he practicado así como Félix acaba de decir la constancia y el apego a la técnica que desarrollas y con la que tienes buenos resultados te sometes a ella no tienes por qué cambiar al final una prótesis por vía posterior por vía lateral o por vía anterior va a dar los mismos resultados porque la funcionabilidad le va a dar el bienestar al paciente entonces la técnica lateral que implanté yo en mi en mi acervo de de práctica fue porque es la más cómoda la que te da la visibilidad directa y que tú puedes hacer tus separadores con clavos de Steinman ahora ya los tienes roscados que los puedes subir el colgajo anterior colgajo inferior y ya nada más necesitarás un ayudante para que te ayude a movilizar la fractura o la cadera con la lesión que tiene entonces son habilidades que tú vas a tener con el tiempo cuando llegué a Puebla pues las prótesis las ponía yo con internos de pregrado no había residentes ni rotatorios no existía existían los médicos que estaban haciendo la especialidad en medicina familiar y ellos rotaban por el hospital y entonces a veces entraban con nosotros incluso uno de los mejores ayudantes fue el doctor Sergio Cortés Aroche el bucodento maxilar porque le decía yo Sergio no tengo ayudante y se te ayudó y iba conmigo y ya sabía que en dos horas ya estaba él en su consultorio y yo terminaba la cirugía entonces era uno de mis ayudantes el otro que me ayudaba también era Gandhi que era el jefe del servicio de cirugía en San José entonces realmente teníamos contacto y nos ayudaba mucho hasta que llegó Teurel Pacheco Jacinto ya no me acuerdo uno que ayudaba a Domínguez Barranco Castillo Castillo exacto entonces esas son las experiencias que pude haber tenido buscar cómo lo haces y bien así como dice Poncho pues yo no yo no tuve un 21 pero si tuve uno que compramos Félix y Lucero Toledo y yo el primer artroscopio que tuvimos los cuatro y lo estrenamos en la clínica de cirugía integral y ahí estábamos viendo ¿qué ves? pues decíamos lo que veíamos ahora es cierto pues con la anatomía que teníamos de los libros que nos llegaban pues con eso nos ajustábamos y ya después compramos las cámaras y yo compré el mío y ya cada quien tenía el suyo en cada cada y así te vas ayudando para hacer artroscopía necesitas el instrumentista únicamente el ayudante lo puedes suplir tú con las maniobras que haces afortunadamente sí doctor si yo creo que situaciones de angustia y de todos las vivimos en aquellos años yo recuerdo también haber tenido cirugías de columna allá en el hospital especialidades en donde el ayudante era un interno de pregrado en posguardia sí y entonces pues lo veías que estaba bien dormido y le pedías a Dios que no se fuera a caer entonces yo lo que hacía era detenerle las manitas y despertarlo sabes que te vas a caer por favor ¿qué podías hacer con una persona que de buena voluntad te estaba ayudando pero que no estaba en las condiciones idóneas había tenido guardia la noche anterior le tocó el servicio de ortopedia en la tarde y tenía que entrar a la cirugía así laborábamos allá tanto en San José como en como en San Alejandro ¿no? ya cuando llegó la primera generación de residentes pues fue otra cosa muchos venían con hartas ganas de hacerse cirujanos y muy emprendedores muy emprendedores definitivamente entonces nos cambió la vida a todos en San Alejandro en la noche solamente había un ortopedista no tenía ni enfermera ni residentes ni nada entrabas a operar pues con quien tuviera dos manos y te quisiera ayudar no había de otra cuando se abrió el hospital de ortopedia pues las cosas cambiaron fue ya otro otro mundo cuando al menos había más personas con un mismo fin con un mismo interés así fue si esas son historias realmente así que es fue parte de la formación insisto de pues en el caso de Ernesto de la primera generación que pues hoy por hoy a cuantos años está ya no de esa primera generación pero todos todos fueron maestros de esas formadores de esas generaciones pues déjeme ver si hay algún otro comentario dice el doctor Buzo inspiración para todos y cada uno de ellos mi más grande satisfacción de considerarme amigo del doctor Rueda y del doctor Leiva que fueron con quienes me tocó aprender y mi agradecimiento eterno muchas gracias gracias y la verdad con todos nos tocó aprender pues no sé Mario si nos quisieras hacer favor de hacer algún otro comentario un último comentario de anécdota algo que haya sido muy importante que te marcó como ya especialista y yo que independientemente de los fijadores que nos hiciste favor de comentar que marcaron un curso definitivo dentro de de la especialidad pues mira lo que algo que ha marcado es todos saben que yo casi siempre he estado en la medicina privada pero he estado en la beneficencia española de Puebla y siempre me compraron todo desde que llegué yo llegué a la beneficencia española de Puebla y no trabajaban pedían una placa o tornillos y les llevaban tres los proveedores o unos cuantos tornillos y yo hice un pedimento a la beneficencia y me compraron desmida nifio me llegó la caja de 4-5 de 3-5 con placas y tornillos completita entonces tuve esa fortuna de que me siempre me apapacharon pedí un fluoroscopio y yo estoy seguro que el primer fluoroscopio de la medicina privada que hubo fue me lo compraron a mí ahí en la beneficencia para operar clavos centromedulares como dice Juanito que los ponían a Fox pero empezábamos a poner el clavo yo ponía más el Russell Taylor no ponía el de AO entonces tuve la fortuna de que podía yo convencer en las instituciones que estaba que me compraran y siempre tuve desde ahí las ocupaban todos los demás yo recuerdo que iban a operar muchísimo el doctor Villagrán el doctor Rueda iban a la beneficencia pero porque había instrumental yo creo que la institución privada que me dio mucho fue la beneficencia y tú estás ahora ahí yo estuve 24 años y también en el hospital UPAEP ahí era un hospital que con menos recursos pero también se operaba bien entonces la verdad es estar en el momento oportuno en el lugar adecuado y yo me considero que estuve en esos momentos y realmente pues me me considero amigo de todos desde que llegué empecé a llevarme bien con todos los maestros que esta noche compartimos esta charla se me hizo muy interesante y se aprecia su amistad y todavía platicamos ahí tengo algunas fotos donde estoy estamos discutiendo o platicando casos las iba a pasar pero por obviedad de tiempo ya no las ya no las pude y ya no las pude pasar pero estoy estábamos platicando y comentando y fotos donde tú tienes 25 años menos de los que ahorita tienes tengo fotos de todos y tengo las fotos como si vieron si pierden yo pasé todas eran diapositivas las tuve que digitalizar para poderlas pasar entonces tuve que comprar ahora un equipo en Amazon para poder pasar mis diapositivas a digitalizarlas pero lo hago con mucho gusto y espero seguir participando todavía con el colegio de ortopedia del estado de Puebla pues hasta que se pueda yo creo que van a ser muchos años todavía sí pues como todos a todos siempre con los brazos abiertos o sea los fundadores y expresidentes porque todos fueron expresidentes cuando fue sociedad y cuando es colegio pero por supuesto que además del respeto el cariño el aprecio y el reconocimiento para todos ustedes de hecho el objetivo real que se los comenté a todos era hacer una un agradecimiento a todos ustedes un reconocimiento en vida bien y que nos hiciera el favor de compartir tantas experiencias que tenían como les acabo de comentar muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación no estaba en un inicio seguro de que sí me hicieran el favor de apoyar porque sí el tema es muy interesante pero de verdad que sí se los agradezco a todos no sólo el haber aceptado eso sino como bien dices la amistad de todos y siempre saben que son muy bien reconocidos y cuando ustedes gusten saben que son bienvenidos y cuando gusten participar son muy bienvenidos todos al doctor pedraza le manda saludos la maestra verónica ramos perdón por el comercial pero que le manda un afectuoso saludo y un abrazo la profesora verónica ramos es la que está la que está la directora ahorita de la academia esculap que fue quien nos hizo favor de ayudar para poder llevar a cabo la prótesis navegada de rodilla el curso taller de la semana pasada pero bueno como siempre los brazos abiertos para todos ustedes gracias por tomarse el tiempo de poder participar con nosotros mañana les decimos cuánto más tuvimos la audiencia que en forma presencial y en las 24 horas doctor Clauel perdón Clauel quisieras algún otro comentario de despedida no nada pues aquí con los grandes maestros que nos enseñaron nos formaron solamente pues darle las gracias muchas gracias maestros muchas gracias de verdad que sí muchas gracias muchas gracias a todos si no quisieran hacer algún otro comentario final pues quedo todos un servidor como siempre muchas 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 gracias nuevamente por haber aceptado participar en esta sesión en honor a todos ustedes y pues bueno quedamos quedamos pendientes en vida gracias nuevamente que tengan todos muy buena noche buenas noches buenas noches buenas noches un saludo